Desde la Junta Directiva de ASPUPN, hemos querido organizar este foro conversatorio sobre formalización laboral. Bueno, quienes están anunciados para participar en este espacio, pueden explicar con propiedad y muy bien qué cosa es formalización. En el contexto de las universidades colombianas, especialmente las universidades públicas, todas y todos estamos de acuerdo en que formalizar a los profesores ocasionales y catedráticos, formalizar a los trabajadores y a las trabajadoras que realizan funciones administrativas en las distintas universidades es algo indispensable. Y llevamos mucho tiempo batallando por eso. Las diferencias están esencialmente en el cómo adelantar esos procesos. Desde qué recursos en concreto, qué hoja de ruta seguir, cómo gestionarlo en cada universidad en particular. Habida cuenta de que la legislación, las normas del país, reconocen que las universidades tienen un margen de autonomía para distintas cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos invitado desde la Junta Directiva de ASPU a tres colegas para que nos hablen sobre qué cosa es formalización, qué entendemos que es formalización. Vamos a decir, cómo ponernos de acuerdo, hasta donde sea posible, en torno a unos compromisos, unas agendas, unas hojas de ruta para adelantar procesos de formalización en distintas universidades, especialmente en esta, en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, aquí tenemos con nosotros a la profesora Claudia Parra, que es la presidenta del Sindicato de Profesores de la Universidad de Pamplona. La profesora Claudia Parra, además, hizo parte de la mesa de las plataformas estudiantiles y profesorales que lograron un acuerdo con el Gobierno Nacional en diciembre de 2018, después del paro, el acuerdo que puso fin al paro. Y además, en este momento, ha sido una integrante de la mesa de negociación nacional, concretamente del capítulo de educación superior. También tenemos con nosotros, la profesora Claudia Parra está aquí a mi izquierda, también tenemos con nosotros al maestro, al colega Juan Carlos Arango, que es el presidente del Sindicato Mixto de Trabajadores de las universidades colombianas, de las universidades públicas, en sentido general. Y él nos va a hablar también de la formalización desde el sector de los trabajadores, concretamente. Y está la profesora Carmen Fonseca, que ha sido miembro de las comisiones negociadoras de la Universidad Pedagógica Nacional, con la administración de la universidad. En este momento es la fiscal de la Junta de Directiva de ASPUPN. Y la maestra Carmen Fonseca nos va a hablar de la propuesta que, en concreto, tiene el Sindicato de la Universidad, para adelantar el proceso de formalización de docentes ocasionales y catedráticos en la Universidad Pedagógica Nacional, repito, en concreto y en particular. Entonces, esos serán nuestros tres ponentes, nuestras tres ponentes, y le doy la palabra a ellas y al compañero para que nos ilustren. Igual yo, en su momento, iré interviniendo para facilitar el proceso de intervenciones, de preguntas y de respuestas. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Vamos a empezar, como teníamos en la programación, la compañera Claudia Parra, nos va a contar un poco la experiencia de lo que fue la negociación, y en particular lo que tiene que ver con el proyecto de formalización laboral. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bueno, hace un momento me preguntaban qué es formalización laboral, qué se entiende por formalización laboral, y pues es entendible que preguntemos qué se entiende por formalización laboral máxime, cuando los rectores de las instituciones de educación superior han preguntado concretamente a los miembros de la mesa de diálogo cómo se debe hacer o cómo se debe poner en marcha la formalización laboral. En este caso, la formalización docente, pues consiste, pues como su nombre lo dice, en formalizar algo que está ilegal. ¿Qué es lo ilegal? Lo ilegal es la forma de vinculación de los profesores ocasionales y catedráticos en las IES públicas. ¿Y por qué digo la forma de vinculación? Esta forma de vinculación es, pues, para la gran mayoría. ¿Por qué? Porque resulta que es que la ley 30 define al profesor ocasional como que es un profesor que es contratado para periodos inferiores a un año, pero la ley 30 no le da la potestad a los rectores de las instituciones de educación superior para seguir contratando a ese profesor año tras año, tras año, hasta que llegan y tienen 15, 20, 25 años de servicio con la institución y, pues, finalmente nada los ata a la institución, es decir, son como de quitar y poner en las instituciones de educación superior. Lo mismo viene pasando con el profesor hora cátedra. El profesor hora cátedra nació en la ley como que aquel profesor, pues, eminente, que con unas altas calidades, que tiene mucho para decir en una institución de educación superior, que tiene mucho conocimiento que transmitir, pero no es ese profesor cátedra que vemos hoy en día en las universidades que lo contratan porque, pues, o simplemente no le alcanza el número de horas para ser ocasional o simplemente le sale más barato a las instituciones de educación superior contratarlo de esa manera porque, pues, no tiene muchas obligaciones laborales con él. Entonces, pues, formalización laboral y en este caso formalización docente en concreto, pues, consiste en darle toda esa legalidad a esa forma de vinculación. Y cuando hablamos de darle la legalidad, la ley 30 también dice que esos profesores universitarios, todos, tienen que entrar mediante concurso de méritos a la institución. Pero como de lo que se trata es de legalizar lo ilegal, entonces hay diferentes tipos de concursos de méritos que se pueden hacer y que se tienen que hacer bajo también normas y leyes. Por ejemplo, la ley 1610 es del año 2013. La ley 1610 dice cómo se pueden hacer los acuerdos de formalización laboral. Y esos acuerdos de formalización laboral no solamente son para entidades privadas, como algunos piensan, sino que también se pueden hacer para procesos colectivos en las instituciones de educación superior. Entonces, esa ley 1610 permite que se puedan hacer acuerdos de formalización. Y alguien dirá, bueno, ¿qué es un acuerdo de formalización? Entonces, esos acuerdos de formalización se pueden concebir de diferentes maneras, porque no todas las formalizaciones docentes se pueden hacer igual. De hecho, eso depende de las condiciones en cada IES, en cada institución de educación superior. ¿Cuáles condiciones? Una, por ejemplo, ¿cuánto dinero tiene la universidad disponible para hacer esa formalización laboral? Entonces, los rectores dirán, no, nosotros no tenemos dinero disponible. En este momento hay dinero disponible. Dinero que consiguió el movimiento estudiantil y profesoral a nivel nacional. Dinero producto del acuerdo del 14 de diciembre. Lo que pasa es que también sabemos que por la distribución que se hace a nivel nacional de esos dineros, entonces no a todas las universidades les tocó igual. Por tanto, no todas van a contar con el mismo recurso, pero sí hay recursos. Y esos recursos en el acuerdo del 14 de diciembre quedaron amarrados a que esos dineros fueron a formalización laboral. Entonces, ¿cómo se puede hacer una formalización laboral? Se puede hacer de varias maneras. Uno, por ejemplo, dependiendo de la IES, podríamos decir que se podría lograr hacer una formalización laboral haciendo un mejoramiento de las condiciones laborales. ¿Qué es eso? La mayoría de las instituciones de educación superior no pagan por 1279, por ejemplo, sino que tienen tablas salariales, tablas salariales que además son ilegales, porque los rectores no tienen la potestad de establecer regímenes salariales. La única potestad es la del presidente de la República y para eso está el decreto 1279. Entonces, si en esta universidad no se paga por 1279, se debería pagar por 1279, es el único régimen laboral para pagar el salario de los profesores, llámense ocasionales, catedráticos o de planta. Entonces, una podría ser, por ejemplo, hacer esa nivelación salarial para que a todo el mundo se le pague por igual, porque a trabajo igual, salario igual, respeto igual, condiciones iguales. Entonces, que a todo el mundo se le pague por 1279, que se aumente, por ejemplo, el tiempo de vinculación con la institución, que no se hagan esos contratos precarios de 4 meses, 3.9 meses, 4.5 meses, sino que se haga por un tiempo extensivo de 11, 11.5, incluso 11 meses, 3 semanas podría ser, porque la ley dice que no puede ser por un año. Entonces, eso se podría hacer y eso sería como una reivindicación con los profesores ocasionales y catedráticos, pero que además aproximaría para que en un futuro no muy lejano, un año, dos años, se puedan establecer los acuerdos de formalización laboral, mediante los cuales se puede ir haciendo la vinculación gradual a la planta de estos profesores. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, como el de la Universidad del Chocó. En la Universidad del Chocó, donde además se contaba en ese momento, aún, con una fuerza impresionante el movimiento profesoral, porque además son muy juiciosos y la gente, de verdad, cuando dice vamos a parar, para, y se mantienen hasta, hemos dicho, es a muerte, ellos no se levantan por nada. Entonces, allá, ¿qué se logró? ¿Qué dijeron ellos? No, pues aquí tenemos 350 profesores que hay que formalizar. ¿Por qué 350? Porque podrán estar vinculados 600, pero de repente si hay alguien que, como la ley dice, el profesor ocasional o catedrático que hayan empleado, de pronto está reemplazando a alguien que se fue de año sabático, de licencia de maternidad, porque así era que deberían estar vinculados los profesores. Y el resto, todo el mundo debería ser por planta. Un ocasional o un catedrático existe cuando existe esa necesidad. Entonces, si esos profesores todos no son los que son objeto de formalización, pues lo primero que uno debe hacer es establecer una lista, porque así lo hicieron, por ejemplo, los profesores de Chocó, establecieron una lista de las personas o los profesores que deberían formalizar. Por orden de prioridades, por ejemplo, allá, allá escogieron que debería ser, por ejemplo, por el tiempo de vinculación que tenían con la institución. De tal manera que los que tenían 20 años, 21, 15 años, pues eran los primeros que estaban en la lista y lo que acordaron mediante un proceso de negociación colectiva, inicialmente, fue que esas personas, el primer concurso iba a ser de 50, el segundo de 50, el tercero de 50, etcétera, pero iban a ir aumentando año tras año. Pero mientras que esperaban, no iban a seguir esperando las mismas condiciones. Los nombraron a los profesores en provisionalidad, que fue una figura que, pues ellos tomaron, ¿cierto? Esa figura de provisionalidad. Y lo que hicieron fue que a todos los vincularon a 11 meses, mientras tanto que les llegaba el tiempo de hacer los concursos para vincularlos. Y empezaron a hacer la vinculación paulatina, de tal manera que incluso hay una resolución del Ministerio de Trabajo, donde dice, este es el listado de personas a formalizar, los primeros 50 serán estos, posteriormente en tal fecha harán estos otros 50, etcétera, etcétera, hasta que ya ellos en este momento casi, casi que están formalizados por completo. Yo dije con 50, pero realmente el concurso de allá no fue de 50. Pero además, excepcionalmente, ellos hicieron un proceso de… un concurso público de méritos excepcional. ¿Y qué era lo excepcional? Pues lo excepcional fue que ellos lo aperturaron no para todo el mundo, es decir, ellos dijeron, este es un concurso de méritos excepcional, especialmente para los profesores ocasionales y catedráticos vinculados con la Universidad del Chocó. Es decir, ¿quién más se podía presentar? Los profesores que estaban allí. Y aparte de eso, tenían puntos adicionales, por ejemplo, por estar sindicalizados. Alguien dirá, pero ¿cómo así? Eso está fuera de la ley. No, ellos lo acordaron mediante un proceso de negociación. Tenían 10 puntos por pertenecer a un sindicato, al sindicato de profesores. Por ejemplo, también tenían unos puntajes adicionales por haber sido representantes profesorales. Y el que quiera le presto las resoluciones, ahí está la resolución del concurso excepcional de méritos que se hizo en la Universidad del Chocó. Y está el acuerdo de formalización laboral que se suscribió con el Ministerio de Trabajo del Chocó. Entonces, formas de formalización laboral hay muchas. Por ejemplo, los profesores del Valle. Los profesores del Valle, pues primero, no eran tantas las personas que tenían que formalizar, porque el Valle no tenía, digamos, un número impresionante de profesores ocasionales y catedráticos, pero además, también tienen harto dinero, porque recordemos que la Universidad del Valle es de las tres que más reciben dinero, de acuerdo a la distribución que se hace a nivel nacional. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron, vamos a formalizar a todos, pero antes de eso, ¿qué hicieron ellos? Lo que hicieron fue que como ellos sí pagaban ya por 12.79, pues hicieron algo que ellos llaman vinculación con costo cero. ¿Por qué? Porque si ya le pagan con 12.79 en la universidad, lo único que tendría que incrementar serían los salarios adicionales que se gana un profesor de planta, y digo adicionales, en el sentido en que un profesor de planta, pues con todo lo de ley, él se gana más o menos 15.5 salarios al año. Mientras que un profesor ocasional o catedrático que estaba vinculado a 11 meses, porque ellos estaban vinculando a 11 meses, pues tenía dado eso, 11, 12 meses si acaso con la liquidación que se le hace al contrato. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues incrementar el valor de la nómina en 3.5 o 4 salarios, que era lo que le faltaba. Por eso ellos lo llaman que es casi casi que a costo cero, porque no era sacar el doble ni el triple de lo que puede costar una nómina, sino era pues un poco menos, y pues con los recursos que ellos, digamos, van teniendo año tras año en el aumento pues de la base presupuestal, lograron hacer el concurso y vincularon a todas estas personas a la planta. Ellos también sacaron unos puntajes adicionales, porque el concurso de ellos sí fue abierto a todo el mundo, cualquier persona se podía presentar, pero le dieron puntaje adicional a los profesores que venían laborando con la institución, por cada año trabajado con la Universidad del Valle, tenían un puntaje determinado. De tal manera que pues así se presentara otra persona de fuera, pues si esas personas tenían calidades y pues aparte de eso había trabajado con la universidad, pues tenía unos puntos adicionales que le permitían quedarse con la plaza. Son concursos abiertos, de méritos, donde lo que se hace es legalizar lo que está ilegal. Entonces, básicamente, pues la formalización laboral o formalización docente depende de las condiciones en cada IES, y depende también de la fortaleza del movimiento profesoral. Entonces, por eso el llamado es, primero, a defender los dineros del acuerdo del 14 de diciembre para que sean usados para la formalización laboral, sea cual metodología que ustedes definan para hacer eso. ¿Quiénes deberían estar definiendo eso? Los profesores mismos con los administradores de la institución, ¿cierto? Porque eso debería ser un acuerdo. O sea, los rectores no pueden decidir solos. Se supone que nosotros como movimiento universitario colocamos nuestro grano de arena, y yo digo grano de arena que en realidad es muchísimo, eso ya es una playa. ¿Por qué? Porque fue a través del movimiento que el gobierno dio esos dineros. Eso no fue voluntad del gobierno, ni fue por el movimiento únicamente de los rectores. Entonces, la invitación es a que cada uno de nosotros hagamos eso, la exigencia de que esos dineros que entraron a la base presupuestal a través de los recursos nuevos, frescos del 14 de diciembre, sean usados para formalización laboral, sea cual sea el mecanismo que ustedes definan. Entonces, mecanismos hay muchos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Definir cuál es el nuestro, cuál es el que más nos conviene, porque muchas universidades han dicho, por ejemplo, Sucre y Córdoba están en proceso de formalización, y ellos también definieron, fue mejorar las condiciones. ¿Por qué? Porque si mejoran las condiciones, mejoran las condiciones de todos. Pero además los acerca a que en algún momento, no muy lejano, sean vinculados a la planta. Y aparte de eso, pues son más personas, digamos, que rápidamente ven mejoradas sus condiciones laborales. Cuando se hace un concurso de 50, pues únicamente es esos 50. Los otros siguen esperando en las mismas paupérrimas condiciones laborales. ¿Cierto? Entonces, pues la idea es ver cuál es la que a esta universidad le conviene, cuánto dinero hay y cómo vamos a hacer nosotros como movimiento profesoral para defenderlos. Les cuento, en la negociación nacional de 2019, entre ASPU y el gobierno nacional, donde también tenía asiento los trabajadores, Sintra Unicol en este caso, se acordó una propuesta de acuerdo de formalización laboral. En esa propuesta de acuerdo de formalización laboral, es algo así como es que es obligatorio para las instituciones de educación superior usar los recursos que se tienen para hacer formalizaciones laborales a través del Ministerio de Trabajo. En esto va a estar involucrado la función pública porque son ellos quienes sacan el decreto, no porque tengan nada que ver con nosotros las instituciones de educación superior, sino porque son ellos quienes emiten el decreto. Pero el Ministerio de Trabajo es el que va a tener que ayudarnos a hacer esos acuerdos de formalización laboral. Entonces, es importante que ustedes lean cómo es que hemos avanzado en esos acuerdos nacionales y cómo esta IES pública va a usar esos recursos para que eso se vea reflejado en cada uno de los docentes universitarios. Llámense profesores ocasionales, catedráticos, incluso profesores de planta. Entonces, básicamente es como eso. Bueno, agradecemos a la profesora Claudia Parra. Aquí hay un elemento muy importante que ella ha notado. Formalizar no es exclusivamente para un sector de la universidad. Cuando se formaliza progresiva y gradualmente a los colegas ocasionales y catedráticos, se está abriendo una puerta también para formalizar a trabajadores y eso siempre va a ser en beneficio de la comunidad en sentido general, incluidos los estudiantes. Entonces, en este orden de ideas, le damos la palabra a Juan Carlos Arango del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades para que nos cuente cómo es el proceso, las experiencias, las expectativas de formalización de los trabajadores de las IES colombianas. Bueno, compañeros y compañeras, buenos días. Primero que todo, me presento, mi nombre es Juan Carlos Arango, soy presidente nacional del Sindicato Mixto de Trabajadores de Universidades Públicas Nacionales, Sintraunal, una organización de primer grado de industria que tiene en este momento 12 seccionales en las universidades del país y obviamente una de las principales luchas y peleas que hemos venido librando a través de 20 años de historia de esta organización, ha sido precisamente el problema de la formalización laboral y la estabilización de las plantas en cada una de estas universidades. La directoría de esta institución decidió sabotearla y pareciera que ya es una confrontación total entre la dirección de esta universidad y las organizaciones sindicales. Entonces, no solamente se trata de hacer casi imposible la actividad sindical, sino de sabotear lo que organizan las organizaciones sindicales y el día de hoy no fue la excepción. Entonces, no faltando sino unos minutos para iniciar el acto, entonces se le hace saber a la dirección sindical de ASPU que no se contaba con el permiso para asistir a este foro. Claro, obvio, también existe, pareciera un importante temor por parte de esta administración, que se conozca cuál es la verdad frente a la situación del personal administrativo y del personal docente y de cómo esta es una de las instituciones que se caracteriza por tener más del 70% de su planta en interinidad. Entonces, conocer esas cosas no es de buen recibo por parte de una administración que se viene caracterizando por violentar derechos fundamentales de los trabajadores docentes y no docentes. Entonces, con este preámbulo simplemente quería iniciar diciendo lo siguiente. El problema de las plantas, y en este caso que voy a hablar de las plantas de personal administrativo, no es un proceso que se haya dado por generación espontánea como muchos piensan, porque la gente cree cuando llega a una institución universitaria que pareciera que lo que está en el ambiente toda la vida fue así. Es decir, que el estudiante, que es el que tiene mayor rotación por las universidades públicas, lo que encuentra es un panorama en donde ve tercerizados, personal provisional, un enorme ejército de contratistas, vigilancia privada, aseo privado, y pareciera que todo el mundo cree que eso es lo normal. Aquí siempre ha sido así. Y la verdad no es esa. Las universidades públicas han sufrido una transformación importantísima, no solamente desde el punto de vista de su función, sino que las han convertido gradualmente en instituciones que solamente se interesan por la ganancia. Es decir, las universidades públicas se han venido convirtiendo poco a poco, año tras año, en empresas, en vulgares empresas. Es decir, las universidades públicas que no produzcan tienden a desaparecer sencillamente porque el Estado permanentemente viene recortándole recursos, sometiéndolos a una asfixia presupuestal importante. A este devenir los trabajadores no nos hemos podido sustraer. ¿De dónde viene todo este asunto de la interinidad de las plantas? Fíjense que hasta el año 80, la mayoría, el 90, por no decir casi el 100%, de las plantas de cargos administrativos de las universidades estatales, pertenecía a trabajadores oficiales. Y aquí hay que hacer una diferenciación. ¿Qué es un trabajador oficial? ¿Qué es un empleado público? Un trabajador oficial es el que firma un contrato de trabajo, tiene derecho a organizar sindicatos, a presentar pliegos de peticiones, etcétera, etcétera. A firmar convenciones colectivas de trabajo. El empleado público es el trabajador que hasta hace unos años no tenía ese tipo de derechos y pierde todo beneficio convencional. En el año 80, se declara a la casi totalidad de los trabajadores oficiales como empleados públicos. Y eso tenía una razón de ser. Y era la privatización prácticamente de las plantas de cargos en estas instituciones. Quitarse la carga prestacional. Una cosa importantísima. Porque decidieron simplemente que todos los que eran trabajadores oficiales y tenían derechos convencionales salían demasiado costosos para el Estado. Pero una cosa supremamente importante para el Estado colombiano era que los empleados públicos no tenían el derecho a sindicalizarse. Entonces, en el año 80, convierten al 90-95% de los trabajadores oficiales en empleados públicos. Es decir, ese es el primer golpe que reciben los trabajadores universitarios. Perdemos todos los derechos convencionales y sobre todo perdemos la posibilidad de organizar los sindicatos y presentar pliegos de peticiones. Una cosa supremamente valiosa para el Estado colombiano. ¿Y qué sucede con esto? Simplemente que los trabajadores que perdieron la posibilidad de organizarse solamente tienen la posibilidad de generar organizaciones como las llamadas asociaciones de empleados públicos. Y esas asociaciones de empleados públicos solamente tenían la posibilidad de presentar peticiones respetuosas a las administraciones de las universidades. Bueno, y en general a las administraciones del Estado. Claro, los empleados asociados presentaban los que llamaban los pliegos respetuosos de peticiones y respetuosamente a todos le decían que no. Eso es lo que se llamó en esa época toda la lucha que dieron esos trabajadores oficiales por el reconocimiento de lo que llamaron en ese momento los derechos adquiridos. Porque todo lo perdieron. Todo lo perdieron. La lucha de los trabajadores pues ha sido una lucha incansable. Y eso hizo que se dieran pasos importantes en volver a rescatar la posibilidad de organización. Obviamente al perder la posibilidad de la presentación de pliegos de peticiones se hizo, se generó un deterioro impresionante en los salarios de todos los empleados públicos del país. Y como no tenían la posibilidad de presentar pliegos de peticiones simplemente tenían que verse sometidos a los decretos gubernamentales de aumentos salariales que ustedes saben toda la vida han sido completamente pírricos. Es decir, casi que el 90% de los empleados del Estado hasta por allá a los años 90 ganaban el salario mínimo legal vigente. Posteriores desarrollos de la legislación le permitieron a los empleados fusionarse en sindicatos con trabajadores oficiales. Y es ahí donde nace los sindicatos mixtos de trabajadores como el que yo represento. Y se dice sindicatos mixtos porque en él pueden concurrir trabajadores oficiales y empleados públicos. Con una diferencia. Y es que en representación de los trabajadores oficiales esos sindicatos mixtos presentaban pliegos de peticiones para los trabajadores oficiales y solicitudes respetuosas para los empleados públicos. Es decir, que no era tampoco el que avance. Hasta que aparecen, tiempo después, ya ustedes lo saben, hace poco, aparece ese decreto que le permite nuevamente organizar sindicatos y presentar pliegos de peticiones. A través de lo que hoy conocemos como el decreto 160. Que es un esperpento horroroso sin pie ni cabeza. Al decir incluso de uno de los que lo ayudó a redactar, que a palabras del mismo es el doctor José Noé Ríos, decía que de ese decreto todo el mundo tiene la interpretación que se le da la gana. Al punto que hoy el rector de la universidad pedagógica se niega a negociar el piego de peticiones de los compañeros de ASPU valiéndose de cuanta artimaña tiene legal para tomar del pelo. Una de ellas. Ellos saben que sí pueden ser objeto de sanción si no instalan la mesa de negociación. Entonces, ¿qué hacen? La instalan. Ya, ahí se libran. ¿Cuánto puede durar una negociación? Lo que usted quiera. Entonces le dan disque 20 días, prorrogables 20 días, y si pasan los 20 días, usted se queda ahí. Y la otra forma de tomar del pelo a los empleados, a los trabajadores docentes y no docentes, con ese decreto 160, es firmar todo y no expedir ningún acto administrativo que legalice los acuerdos. Entonces, ¿qué pasa con los empleados públicos en materia de formalización? Esto es un desastre. Juan Manuel Santos, por allá en el año 2017, creó una cosa que se llamó la comisión del gasto. De ahí, de eso hacía parte incluso un profesor de la Nacional que se llama Jorge Iván González. ¿Qué hizo la comisión del gasto? Hacer un análisis de la totalidad del Estado, pensiones, salud, tal, y hacer unas recomendaciones. Y, oh, sorpresa, bueno, sorpresa no, esa comisión del gasto lo que dice en materia del empleo público es que definitivamente el 80% de la planta del Estado está en interinidad. Y que hay una confusión con respecto al gasto que no pueden ellos determinar en cuánto de verdad gasta el Estado en plantas de personal. ¿En razón a qué? A una cosa elemental. Existen una serie de figuras legales que le posibilitan a las entidades del Estado tomarle del pelo a la formalización. Y entonces aparece la figura del provisional que se hacen eternos. El supernumerario, que esta universidad es especial en eso, aquí hay supernumerarios, así la ley no lo permita, de 15 y 20 años de servicio. Y en esta universidad son la mayoría. ¿Por qué existe la mayoría de cargos del Estado, cargos de empleados de planta en interinidad? Porque eso posibilita el clientelismo. en regiones allá, Pamplona. Allá hay un Gamonal que manda en la Universidad de Pamplona. Hay 35 empleados de planta, 300 y pico provisionales, que ponen y quitan como se les da la gana. ¿Quién ordena? El Gamonal. 1.500 prestaciones de servicio. Aquí ya vamos como por las, por ahí tengo las cifras, como 500 algo. Ni se diga en instituciones como la nacional que ya estamos rondando los casi 12.000 contratistas versus 3.000 trabajadores de planta. Entonces, la formalización laboral es con lo que las instituciones del Estado han venido garantizando una planta clientelista que les sirve a los Gamonales y a los políticos de turno. Por eso la formalización dice la Comisión del Gasto. Mira lo que dice la Comisión del Gasto. Esa comisión que les digo que dijo Santos analícenme el Estado y preséntenle el informe al Ministro de Hacienda. Entonces, dicen los tipos ah no, el 80% de la planta en el Estado está en interinidad. ¿Qué hace que esté en interinidad? Ah no, pues es que es más fácil jugar con el empleo público de esa manera. Y dos, los concursos no se realizan primero porque es conveniente no hacerlos y segundo porque salen demasiado costosos. Claro, más lo primero que lo segundo. Entonces, ¿qué recomienda esa Comisión del Gasto? Le dicen oiga, aquí hay varias cosas que hay que cambiar. Primero, no entiendo esa dualidad y ese choque de trenes entre la Comisión del Servicio Civil que ustedes han visto propagandas por ahí de la Comisión del Servicio que cada rato dice preséntese a los trabajos del Estado o no sé qué. La Comisión del Servicio Civil que es la que realiza o tiene la función de hacer viable todo lo que es la famosa formalización laboral y la función pública. Entonces, dicen estos oiga, estos parecen dos brazos y a veces se choca. Entonces, no, eso hay que regularizarlo y hay casi que o eliminar o cambiarle los requisitos mínimos a los que conforman la Comisión del Servicio Civil o dejar solamente eso en manos de la DFP o sea, de la DFP ¿cómo es? Del DAF, de esa vaina, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Pero hay otra cosa importantísima. Dicen los de la Comisión del Gasto, oiga, es que cuando se formaliza el empleado en un cargo público pareciera que no tiene fin y jamás va a salir del empleo. Entonces, hay que ¿cómo se le dice eso? Volver más fácil la salida del empleado sin que se corra el riesgo de demandas. por ahí sacaron los uribistas una máxima que era menos sindicatos más despidos algo así más despidos menos sindicatos tiene una frase célebre ellos que votaron por allá el año pasado y es eso no permitir que el empleo público se haga oficial o sea se haga legal pero además en el caso de las universidades hay otro problemita hace más de dos décadas que las plantas de cargo dicen todos los rectores y demás están congeladas y ahí hay un problema entonces con la misma platica usted le exigen que haga más habrá más programas académicos reciba más chinos haga no sé qué haga tal con la misma planta docente y con la misma planta de empleados y eso que genera la contratación por orden de prestación de servicios y en el caso de los profesores pues los los catedráticos etcétera etcétera que va a eso totalmente en detrimento de la calidad académica claro que eso no importa entonces qué pasa se convierte la contratación por orden de prestación de servicios en todo un negocio en todo un negocio les voy a poner el ejemplo de la universidad donde yo trabajo existe una tabla salarial para contratar para contratar personas por OPS o DS como le llamen acá para el desarrollo de proyectos que esa vaina sí queda plata y existen otros contratistas que deben regirse salarialmente por una tabla establecida en los que están en la tabla que son los que apoyo que ellos llaman apoyo a la gestión que no es más que un trabajador que hace funciones misionales pero no es reconocido oficialmente y el otro por los proyectos entonces qué pasa el que trabaja en proyectos nunca va a saber usted cuánto gana porque la norma de la institución no permite controlar cuánto le pago yo al funcionario entonces usted encuentra secretarias o administrativos con 9 10 millones de pesos de salario lo que se dice es que eso también es una figura de corrupción y digo lo que se dice porque jamás se ha podido comprobar porque lo que todo el mundo sabe pero nadie se atreve a confirmar y nadie se atreve a decir es que por esa vía hay muchas personas que desarrollan los convenios contratos y demás que le dicen yo le pongo ese salario pero usted me da la mitad ese es otro problemita la corrupción en el interior de las universidades públicas y de eso hay que hablarlo y entonces vienen ojo las otras figuras que se generan entonces vuelvo y repito se dan los supernumerarios con eso sí que juegan eso es una fiesta y es en todas partes yo recuerdo cuando estaba el rector Ibarra yo le mandé a la procuraduría una denuncia al señor por la forma de contratación que tenía aquí y la respuesta que dieron la procuraduría es que el rector había dicho que eso era parte de su autonomía y que no se metieran con él y no prosperó absolutamente nada entonces digamos que en materia porque yo creo que me estoy extendiendo demasiado en materia de tercerización que es otro problema que nos parece a nosotros está haciéndole un daño no solamente a los trabajadores sino a las propias instituciones y tiene que ver con la tercerización y eso de la tercerización no solamente tiene que ver con la vigilancia el mantenimiento en el cual se incluye el aseo que son las primeras formas de tercerización que se dan al interior de las universidades una en especial nos llama a nosotros poderosamente la atención el de la vigilancia que tiene una doble función es salir de los trabajadores que hacen el servicio de vigilancia que se sindicalizan le hacen paro se van a vacaciones se enferman pero además así lo definió por allá un rector tienen una seria complicidad con los vándalos que tiran piedra al interior del campus universitario y como de eso tampoco se habla una de las campañas más importantes para el estado colombiano era la pacificación de los campus universitarios entonces el vigilante que llega de la privada no solamente verifica que no se roben nada eso es un chiste ellos dentro del contrato si se le pierde algo se lo devuelven ellos no les importa eso pero si vigilan y controlan la actividad política de la comunidad universitaria importante eso es importantísimo y en las universidades públicas por la vía de la tercerización se dan otras figuras ejemplo universidad del valle uno no se imagina que una universidad pública en donde se supone se 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 trabaja con otros principios se presenten cosas como la universidad del valle que generó creó una cosa que llaman allá las fundaciones entonces generaron seis fundaciones y por la vía de las fundaciones esas fundaciones que tienen la administración privada se administraban los dineros públicos de la institución y por la vía de las fundaciones se contrata a los trabajadores para la regionalización entonces usted encuentra todos esos trabajadores de las regionales de la universidad del valle tercerizados bochornoso por ahí varela el rector de la del valle se comprometió con este sindicato a que en efecto se iban a acabar las fundaciones ya le queda una en este momento este sindicato tiene una seccional con solo tercerizados y estamos negociando pliego de peticiones eso es parte de la pelea de la formalización eso es parte de la pelea de la formalización entonces la tercerización compañeros es una cosa que le deja enormes reditos a las instituciones porque el tercerizado pues es muy barato fuera de eso no paga nada con él y lo muevo y lo remuevo cuando me dé la gana pero además una cosa que tampoco nadie dice y es mire mire como es la vida profesores compañeros acá nosotros salimos a marchar nos damos con la policía ponemos detenidos heridos por mayores y mejores recursos para la universidad pública y eso creo que es una vaina válida pero lo decía este sindicato cuando la movilización estudiantil oiga y cuando en serio si plata si lo que quieran pero cuando nos vamos a poner en la tarea de verificar como es que se la gastan ah porque esa es otra cosa el desgreño administrativo de las universidades es una cosa pavorosa el despilfarro de recursos y entre eso se entra parte de la tercerización ustedes saben cuánto se gasta esta universidad en vigilancia de aseo es decir lo que nosotros salimos allá a pelear una tajada importantísima se las llevan cachuchones que crean empresas de vigilancia y le prestan servicios a estas instituciones es decir ellos enriqueciéndose con los dineros públicos que además nos toca pelearnos porque no nos los dan es una vergüenza ayer hablaba yo por ejemplo con una funcionaria de la universidad nacional ¿sabe cuánto se gasta la universidad nacional en un año en aseo? 12 mil millones de pesos ¿sabe cuánto vale el contrato de vigilancia en la universidad nacional? 24 mil millones de pesos ¿saben cuánto vale el de acá? por acá tengo los datos 6 mil millones de pesos a dos años hace la otra ¿no? con vigencias futuras ¿y cuál es el cuento? cuando le dicen a usted vigencias futuras le dicen ah no es que con eso yo aseguro que no me suban tanto el contrato porque como le pago por adelantado entonces no sé qué y entonces hago la apropiación presupuestal hago toda la vaina y hago la contratación entonces aquí imagínese tenemos compañeras aseadoras de planta y tenemos también aseadoras privadas entonces la pelea de los trabajadores tiene que ir en contra de la tercerización y la informalidad en las plantas de cargos ahora ¿qué hacer? en el caso de los trabajadores ¿qué hacer? aquí tenemos una pelea con este señor rector para la formalización de esta planta llevamos desde Ibarra una pelea a la verraca para que haya los concursos que corresponden y la gente le dice a usted pero y entonces y los demás y los que estamos en interinidad ¿qué vamos a hacer? en este caso sí profesora hay un problema y es que como las plantas son tan grandes en términos de tercerización de contratistas usted sí tiene que garantizarle porque él tiene el mismo derecho que cualquier otro a acceder a un cargo o por lo menos a concursar por él entonces se mete usted en la sin salida ¿cómo hacemos? ¿lo damos a dedo? entonces el que saque el ping pong rojo se queda con el cargo eso es como cuando uno iba y jugaba pimpones para ganarse un pollito de colores si saca el ping pong verde le regalo un pollito así no se puede así no se puede y súmele entonces que en esta universidad luego del paro y luego de tener unas garantías entonces nos echan una cantidad de supernumerarios y el hombre me demanda penalmente en la fiscalía que porque injuria calumnia y yo no sé que más vaina se inventó constreñimiento si no sé por allá le devolvieron esa vaina y le dijeron por lo menos redactela bien va a ganar un problema con el hombre pero pues ya lo tenemos ya que le vamos a hacer si pero esta comunidad yo les decía esta mañana a los compañeros profesores después de ver ese esperpento con el que le contestan que no hay permiso primero el permiso es constitucional el derecho del pueblo a reunirse para que le piden permiso si se los va a negar y segundo ya es hora de que se tomen esa rectoría megáfono en mano le armen un bochinche y que respete a los sindicatos eso es lo mínimo que tal no 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 es que si no viene firmado por el presidente yo no le doy permiso y habrá visto este tipo metiéndose en la actividad sindical y en la autonomía de los sindicatos y eso que dicen que es de izquierda yo no sabía entonces pero yo revuelvo cosas no estamos en formalización laboral entonces para terminar compañeros mire el problema de la formalización la tercerización la contratación desbordada el problema de que nos han convertido las universidades en empresas el problema de que tengamos que hacer mucho más con lo mismo que tengamos que vender servicios que tengamos una élite incluso me perdonan los profesores de profesores que viven del cuento en fin eso nos está haciendo un daño terrible las comunidades universitarias pasan de agache las comunidades universitarias no están mirando y no se están mirando el ombligo no están mirando hacia adentro las comunidades universitarias y eso hacen las administraciones porque hay una cosa que si es cierta la gente cree que los enemigos de la universidad pública están afuera hay más adentro que afuera y las universidades públicas no están haciendo el ejercicio de ver como en serio metemos en cintura las administraciones como en serio rescatamos el consejo superior universitario en donde haya una amplia representación y se rescate la democracia para los claustros universitarios eso no se está haciendo hoy los consejos superiores universitarios están tomados por el gobierno y por los gremios y deciden sobre todo a una comunidad y la comunidad no tiene derecho a decir nada es simplemente una dictadura de nueve personajes que se sientan a decidir el rumbo de las universidades sin que tengamos derecho a decir absolutamente nada entonces creo compañeros que hay temas que tenemos que abordar con muchísima seriedad que es importante que tanto docentes como trabajadores hagamos todo un trabajo con la comunidad universitaria y como comunidad universitaria por sacar a nuestras universidades porque el problema no es solamente plata ¿sabe? a ustedes pueden dar toda la plata del mundo pero si sigue esta situación así primero no va a alcanzar jamás y segundo no vamos en serio no vamos a hacer un trabajo académico y administrativo como corresponde a una universidad pública de la importancia como la importancia que tiene la universidad pedagógica dejo por ahí y lo que quieran preguntarme muchísimas gracias pues en ese momento voy a centrarme a comentar la propuesta que presentamos desde nuestro sindicato desde la asociación sindical de profesores universitarios a la administración de la universidad que fue objeto del pliego de solicitudes que radicamos importante resaltar que esa propuesta no es solamente nuestra realmente acogimos una directriz del sindicato nacional de ASPO que la idea por supuesto es que se negocien pliegos de solicitudes en torno a la formalización laboral en todas las instituciones de educación superior públicas del país quiero antes de hablar de esta propuesta resaltar una cosa aquí mis compañeros de mesa han hablado del problema que tenemos de formalización de los docentes de los trabajadores en general trabajadores funcionarios nosotros como trabajadores del sector de la educación y es importante resaltar que esto es pertinente también de nuestros y nuestras estudiantes nuestros estudiantes como maestros en formación en un futuro cercano docentes maestros van a ver que este problema que hemos mencionado aquí de la tercerización por supuesto no es exclusivo de las universidades eso ya lo sabemos es la bandera en nuestro país realmente lo que sostiene actualmente y hace ya bastantes años el estado que regula las relaciones laborales el problema de la tercerización se da en todos los campos y en el sector de la educación en el magisterio hay que resaltarlo el número es grande y es creciente el número de contratistas en el sector de la educación de niveles básico y medio no solamente bajo las figuras de la provisionalidad sino que todos conocerán las figuras de la licencia y no solamente para licencias de maternidad que es como lo establece la ley digamos que se entenderían no, un gran número y cada vez más creciente de licencias para periodos académicos en los colegios que es de un año se dan el lujo en las licencias contratarlos por periodos de febrero a junio y luego de agosto a noviembre entonces es una problemática que repito nos ataña a todos y todas por eso el interés en la programación de este acto pues es tener un poco de elementos de por qué la formalización en qué consiste y por supuesto como lo dice el nombre ¿no? cuáles son los compromisos y la hoja de ruta porque creemos que aunque es un problema grande estructural del Estado por supuesto que hay solución y la solución pues estaría en manos de nosotros los y las trabajadoras si asumimos eso como nuestra bandera y dispuestos a transformar esa realidad dicho esto me voy a centrar entonces a hablar del problema de los y las docentes universitarios en diferentes instituciones y si por supuesto esto ha aterrizado al problema nuestro la universidad pedagógica lo primero que hay que decir que seguramente muchos lo hemos escuchado ¿por qué? ¿qué significa? cuando hablamos de formalización tendemos a hablar de la cifra y es obvio la cifra es abismal y es vergonzosa ¿sí? pero esa cifra yo siempre insisto eso tiene rostro tiene cara son nuestros rostros ¿qué significa? ese rostro humano ¿qué significa? significa que los profesores y profesoras estemos vinculados en las universidades del país por en torno a 8 y 9 meses porque normalmente son 16 semanas por periodo académico en algunas 18 hasta 19 en el caso nuestro tengámoslo presente el convenio colectivo con ASPO hablaba de 19 semanas si contamos 38 semanas al año compañeros y compañeras eso significa 8.7 meses o sea ni siquiera estamos 9 meses vinculados ¿y qué significa? pues lo importante resaltar aquí es lo que no estamos vinculados esos 3.4 meses que no estamos vinculados no solamente no tenemos contrato laboral y salario sino que siempre resalto no tenemos seguridad social y creo que cualquier persona entiende lo que significa eso para cada uno de nosotros y nuestras familias que nuestros hijos no cuenten con seguridad social con una afiliación a la EPS entonces por eso va de la mano y es importante resaltar por qué insistimos tanto porque para muchos seguramente suena un poco a esta canzón que estemos recordando esto pero es una cosa que aparte de ser injusta de ser una cosa completamente inhumana pues es ilegal viola la ley viola la constitución viola las sentencias y por eso hemos hecho un llamado desde hace unos años a que la universidad asuma otra posición de respeto al Estado de Derecho que no lo ha asumido por eso lo resaltamos ¿qué normas se están violando? ya hemos mencionado siempre la sentencia ahí también mencionamos una sentencia del Consejo de Estado lo mencionó la profesora Claudia ha quedado claro que la autonomía universitaria no puede ser la excusa para violar las normas y en particular ¿a qué me refiero? a la luz de la autonomía universitaria cada institución ha promulgado políticas en términos de pagos de reconocimiento salarial y prestacional y eso ya ha quedado claro que es completamente ilegal la cuestión salarial y prestacional es unificada la ley cuarta y en cuanto a decreto el decreto 1279 y por eso siempre resaltamos la universidad pedagógica aparte de violar la sentencia y la constitución pues está violando esta norma porque legisla legisla autónomamente entre comillas la forma de reconocer pagos de salarios y prestaciones bueno eso en qué se traduce en cifras aquí en la universidad pedagógica en la universidad pedagógica este semestre hablo de 2019 1 estamos contamos con 884 docentes este es el dato que reportó la vicerrectoría de esos 884 son 181 de planta 372 ocasionales y 331 catedrático ¿qué significa 181 de planta frente a los 884? pues 20,5% por eso es que siempre hemos insistido en esa cifra que de verdad es abrumadora y es vergonzosa estamos hablando 80% docentes ocasionales y catedráticos es decir informales en situación de ilegalidad contratación ilegal porque se nos violan derechos como repito las prestaciones sociales esa fue la razón principalmente compañeros de por qué el pliego que presentamos este semestre tuvo un eje único y el eje fue formalización laboral nuestro pliego tiene dos capítulos el primero tiene que ver simplemente con condiciones de negociación y el segundo que es el eje es la dignificación de la labor docente en ese capítulo dos hay cinco puntos el primer punto es precisamente el proyecto de formalización laboral transitoria y gradual que es lo que voy a intentar explicar por qué transitoria y por qué gradual cuando hablamos de formalización laboral transitoria y gradual mencionamos estos puntos uno tipo de vinculación o sea proponemos una modificación en el estatuto docente frente a qué formas de vinculación tendríamos los docentes en la universidad pedagógica eso implica también hablar de las categorías y el reconocimiento salarial y prestacional de acuerdo repito al decreto 1279 y por supuesto la erogatoria del capítulo 6 del estatuto docente ¿por qué el capítulo 6? porque el capítulo 6 es que el que establece el régimen salarial y prestacional que ya lo he dicho es ilegal que lo establezca porque tiene que acogerse a la ley listo dicho eso a qué nos referimos cuando hablamos de tipos de vinculación actualmente la universidad ustedes saben cuenta con la vinculación de planta esa se mantiene por supuesto frente a eso no tocamos nada como está actualmente y la vinculación como docentes ocasionales y docentes catedráticos aquí incluimos una figura que es la figura de la provisionalidad y qué modificaciones hacemos en la figura ocasional retomamos lo que está establecido desde la ley 30 y es que el docente ocasional debe ser vinculado por un periodo inferior a un año y ustedes saben aquí lo hemos dicho que hay docentes compañeros y compañeras ocasionales que llevan hasta 25 años vinculados por 16 semanas por 17 semanas continuamente entonces la modificación que proponemos es muy simple decimos el docente ocasional es el académico vinculado por selección de méritos para un periodo inferior a un año y no inferior a 11 meses y medio esa es la diferencia que proponemos entonces creemos que de acuerdo incluso a la sentencia del año 96 la sentencia 06 que estableció el derecho de los profesores ocasionales y catedráticos a igualdad de condiciones en materia salarial y prestacional pues acorde es pertinente hablar de vinculación a 11 meses y medio para el caso de los docentes de cátedra ahora cátedra hablamos de una vinculación para un periodo no inferior a 20 semanas por periodo académico que actualmente repito era de 19 y pues este semestre tristemente se incumplió el acuerdo colectivo y la vinculación fue por 18 semanas porque lo que hicieron fue sumar el alargue del periodo de 2018-2 y para el 2019-1 18 semanas o sea en lugar de mejorar retrocedimos una semana y la figura de la provisionalidad ¿cómo la planteamos? ahí es importante resaltar y ya todos lo sabemos que no es un invento nuestro esa figura existe en los empleados públicos del país existe en el sector educación en el magisterio existe existe en la universidad pedagógica nacional compañeros aquí en el IPN tenemos contamos con esa figura entonces no es ningún invento simplemente proponemos esa es la propuesta que va en este proyecto que luego de dos años de vinculación como decente ocasional se pasa a la vinculación mediante la figura de la provisionalidad ¿qué garantiza esto? la figura de la provisionalidad garantiza de alguna manera una estabilidad relativa aclaramos que es relativa porque por supuesto no es formalización plena esa solo se da con el concurso abierto de méritos estamos hablando de estabilidad relativa que evitaría evitaría el manoseo que todos conocemos y porque esa defensa ultranza que presentan las diferentes administraciones porque no solo esta esa defensa ultranza de esa planta paralela ¿sí? porque no es solamente la alta dirección de la universidad no solamente estamos hablando del consejo directivo realmente los mandos medios los jefes de unidades académicas ustedes saben yo creo que conocen cuál es ese manoseo y vemos a final de semestre casi la fila de profesores esperando a ver cuántas horitas me dan si me van a contratar o no me van a contratar frente a eso realmente hay una reticencia inmensa para permitir ese cambio y ese es un problema en todo el país en las universidades públicas del país por eso creemos que la figura de la provisionalidad generaría una o garantizaría una estabilidad relativa ¿relativa hasta cuándo? hasta tanto se procede al concurso para acceder a la formalización plena sin embargo compañeros hablando de recursos que ha sido el gran pero ustedes habrán escuchado la dirección de la universidad decir que todos están de acuerdo que claro que sí que sería más que justo pero que qué pesar que no hay dinero ese es el discurso que siempre nos dicen entonces frente a eso también queremos resaltar este proyecto se fundamenta en unos recursos concretos ¿cuáles? los recursos que se ganaron en el movimiento del semestre anterior los recursos que fueron asignados a la base presupuestal de las instituciones públicas en el acuerdo firmado el 14 de diciembre del año anterior es tan así que en esta propuesta nuestra hay un parágrafo transitorio que qué dice dice para la vigencia 2019 la vinculación de los docentes ocasionales será por 10.5 meses ¿por qué hacemos esa aclaración? porque entendemos que con los recursos que ingresan este año que ya fueron aprobados no alcanza para hablar de los 11.5 meses en eso somos realistas pero sí alcanza perfectamente para los 10.5 meses y por eso propusimos como parágrafo transitorio que este año la vinculación fuera por 10.5 meses ¿eso qué significa? frente a lo que hay lo que hay en este año debido a la ampliación del 2018 que ustedes conocieron que fue 6 semanas más las 18 semanas del 2019-1 más las 19 semanas del 2019-2 estamos hablando de 43 semanas 10.5 meses compañeros significa 45.5 semanas si hacemos la traducción en semanas ¿por qué la hacemos? porque la administración nos ha dicho que ellos planifican el presupuesto para contratación de docentes por semanas y entonces estaríamos hablando de 45 o 46 semanas porque son 45.5 nosotros planteamos 46 ¿eso qué significa? tres semanas más de lo que tenemos y hay que reconocer que al comienzo del año en el espacio la mesa multistamentaria compartimos esa propuesta por supuesto la administración de plano dijo que no que no había un peso no solo para tres semanas sino ni siquiera para un día de hecho nos redujeron una semana pero también los sectores de los trabajadores nos dieron pongamos de acuerdo una propuesta unificada a ver cómo con esos recursos podemos avanzar en los procesos de formalización para todos y todas las trabajadoras de la universidad incluyendo funcionarios trabajadores y docentes y por eso pensamos listo en el menor de los casos hablábamos de dos semanas y dos semanas qué significa en términos de dinero compañeros la universidad ha dicho que cuesta la vinculación de docentes por semana 600 millones de pesos o sea estamos hablando de 1200 millones y vamos a mostrar que efectivamente ese dinero entró más de ese dinero entró en 2226 millones para este año listo por qué se llama gradual porque estamos la propuesta dice ampliar la planta no podemos acceder a la figura de la provisionalidad mientras la planta no se haya ampliado y esa ha sido la negativa eterna de las universidades ampliar la planta hay que decir que la planta nuestra compañeros está desde el año 93 en el que se estableció una planta de 212 profesores de planta en el año 2017 se amplió creo que en 4 o sea que estamos hablando de 216 profesores de planta de los cuales existe en ese momento 181 o sea falta completar esa planta y por eso en el último concurso que se tenía previsto se hablaba de 29 cargos 29 y medio o sea 29 tiempo completo y uno medio tiempo eso es lo que está previsto pero obviamente eso dista mucho de la realidad ¿cuál es la realidad? los 884 profesores de los que estamos hablando un 80% 700 y pico de profesores ocasionales y catedráticos por eso la exigencia es ampliación de planta esto no es algo nuevo esto lo logramos importante que lo sepamos lo logramos en la negociación colectiva del año 2018 la negociación que cerramos en junio del 2018 acordamos fue parte de nuestro pliego se acordó y se aprobó la ampliación gradual de la planta incluso realmente aceptamos la propuesta de planeación la señora Janet de planeación hizo una propuesta para que ese aumento fuera gradual en 5 años ¿cómo? un aumento del 20% cada año y por eso quedó acordado que esa propuesta sería entregada al Consejo Superior el año anterior antes del 31 de diciembre del 2018 ¿qué pasó? otra vez quedó engavetada la universidad no cumplió la administración no cumplió y esa propuesta no llegó al Consejo Superior ¿sí? por eso es importante traer a colación no estamos pidiendo cosas del otro mundo cosas que incluso se han aprobado pero como muchas otras se han incumplido y entonces bajo esa formalización gradual proponemos en esos 5 años contando que en el 2019 no se dio contamos entonces desde el 2020 hasta el 2023 alcanzar la cifra del 80% de docentes de planta y esa es nuestra propuesta y mientras tanto repito la ampliación de los periodos de vinculación ¿por qué? porque con los recursos que entran que también son graduales ustedes saben 3.5% sobre el IPC este año 4 puntos el otro año 4.5% en el 2022 y 4.65% en el 2023 con esos recursos es que hemos hecho el presupuesto de nuestra propuesta precisamente y hay que decir ahí compañeros que la proyección de la universidad pedagógica del presupuesto lo que había antes del acuerdo y lo que hay después del acuerdo implicó una variación de cerca de 25 mil 24 mil y pico millones de pesos en los 4 años ¿cómo se distribuye? en el primer año o sea este la proyección esperaba 1.788 millones eso hay que decir que en medio de todo lo que ha incumplido el gobierno que ha incumplido esta parte si la ha cumplido y eso hay que resaltarlo porque ha incumplido muchas cosas los recursos para conciencias publindes todo ese tipo de cosas se están cumpliendo sin embargo los recursos a la base presupuestal fueron erogados y la universidad pedagógica nacional recibe en el año 2019 en el año 2019 2.226 millones adicionales es decir recursos que no hubieran entrado si no hubiera habido ese acuerdo es decir no fueron 1.788 sino 2.226 ¿por qué mejoró un poquito? porque cambió la forma de distribución y hay que decir que eso nos conviene a algunas universidades no a todas realmente eso se hizo a costa al detrimento de otras instituciones pero el SUE y el Ministerio de Educación se pusieron de acuerdo a una nueva forma de distribución que de alguna manera la universidad pedagógica es beneficiada y recibimos este año 2.226 millones ¿por qué resalto en ese número? porque ya dije que hablar de tres semanas de contratación significa 1.800 millones y hablar de dos semanas son 1.200 millones y lo que ingresó de más repito no todo lo que ingresó el adicional son 2.226 millones por eso queremos resaltar que sí hay dinero para esa variación para ese inicio del proceso de formalización listo ¿qué ha dicho la universidad frente a esto? la universidad ha dicho que es imposible porque lo que entró escasamente va a alcanzar para cubrir la ampliación del semestre que ustedes saben fueron seis semanas o sea 3.100 millones la universidad en ese comunicado que sacó usted lo recordará lo decía solamente alcanza para eso y esto hemos querido insistir que no es cierto porque en el acuerdo firmado también el punto 7 estableció unos recursos que se denominaron el fondo de pasivos ¿qué implica eso? pues un fondo de 500 mil millones de pesos a entregar en tres años para que las universidades hagan uso de ese fondo para cubrir deudas y faltantes y se invitó desde la mesa nacional de diálogo a que las instituciones presentaran sus cuentas para solicitar recursos de este fondo la universidad pedagógica nacional en enero nos informó que había dejado de pagar ojo no porque no tuviera recursos porque también hay que decir que en medio de esa grave crisis que sí tenemos todos tenemos y nosotros nos hemos cansado de repetir que hay un déficit no reconocido en la universidad pedagógica pero hay que decir que la administración ustedes lo recordarán siempre se ha jactado de decir que contamos con un equilibrio sensible ¿y qué significaba eso? decía si escasamente estamos en la línea no podemos hacer más pero podemos funcionar o sea no estamos decía la administración de la universidad como otras universidades al bordo de la crisis universidad de Antioquia ustedes saben universidad nacional que dijeron claramente que si no entran recursos no podían terminar el año entonces se dejó de pagar cuatro mil doscientos millones nos informaron ¿para qué? para hacer uso de este pasivo y con un traslado presupuestal garantizar las seis semanas luego la semana pasada el 23 de mayo en el informe que dio el rector en el multipropósito ustedes recordarán nos informaron que se había pasado una cuenta de veintiocho mil doscientos millones ¿qué se esperan recuperar de ese fondo de pasivos? por supuesto que es incierto los veintiocho mil doscientos millones esperamos que sea positivo sería algo absolutamente beneficioso para la universidad pero lo concreto es que lo que ya estaba los cuatro mil doscientos millones o sea algo superior a lo que costó el alargador del semestre que fueron tres mil seis millones lo dejo ahí porque simplemente tengamos presente que nuestra propuesta repito si tiene fundamento presupuestal incluso repito para este año no estamos hablando de todos los recursos adicionales sino una parte de esos recursos adicionales y terminar diciendo lo siguiente compañeros yo sé que a veces nos cuesta aquí lo comentó el compañero Juan Carlos por supuesto que nosotros en muchos momentos hemos tenido puntos de identidad con la administración con esta administración con la administración anterior hemos estado en la calle por ejemplo en movimiento del semestre anterior o sea yo creo que frente a discursos de pronto no hay muchas diferencias pero es importante llamar la atención sobre cómo se materializa eso cómo se implementa porque es muy fácil decir que bienvenida la movilización pero simultáneamente se está dando palo por esas movilizaciones es muy fácil decir que se respetan los derechos sindicales y simultáneamente se prohíbe la participación aquí aquí lo vemos negar el permiso no es cualquier cosa compañeros eso es una garantía que tenemos y reiteradamente se viene negando y además cuál es el manejo a los recursos que se dan cuando uno plantea eso de verdad se pone el grito en el cielo casi que lo amenazan a uno de que cuidado cuestiona por cómo te atreves a cuestionar pero aquí vamos a decir ojo no estamos diciendo que la plata se esté perdiendo pero sí cuáles son las prioridades y ahí quiero resaltar en el año 2017 la compañera Claudia habló de la negociación de este año cada dos años hay negociación nacional la anterior fue en el 2017 en el año 2017 se ganaron recursos importantes también para formalización laboral para la universidad pedagógica nacional fueron 3.700 millones que fue la mesa de negociación y también decía lo mismo el mismo criterio prioritariamente para formalización laboral y de esos 3.700 que hubiera alcanzado perfectamente para siete semanas porque estamos hablando del 2017 cuánto se destinó para formalización hay que informar tristemente que no se destinó un día o sea no se mejoró un día y en el proceso de negociación del 2018 reclamamos por eso y la respuesta obviamente y lo creemos no se perdió la plata no estamos diciendo que se la hayan llevado pero había otras prioridades nos dijeron y por eso creemos que estamos en nuestro derecho el movimiento del año pasado con el que se consiguieron esos recursos que si bien no resuelven el problema estructural de todas las universidades si son recursos importantes para empezar este camino de la formalización es nuestro deber garantizar ejercer peduría sobre esos recursos porque necesidades hay muchas por supuesto pero esos recursos se ganaron prioritariamente para formalización laboral y eso fue un acuerdo no de los profesores de todas las plataformas empezando por los estudiantes que reconocieron que formalización laboral se traducía en calidad y por eso han acompañado esta exigencia y por eso exigimos a la administración simplemente que respete ese acuerdo y que no continúe con sus evasivas argumentando que no hay dinero o que el dinero tiene otra destinación que cumpla el acuerdo y por supuesto lo principal y con eso cierro que respete nuestro derecho constitucional a la negociación el artículo 55 lo establece la negociación colectiva es un derecho constitucional que aquí se viene negando con una y otra excusa y el llamado aprovechamos este espacio para reiterar al señor rector y a la administración de la universidad que no divague más simplemente que cumpla el derecho a la negociación la invitación a todos y todas compañeros y compañeras estudiantes trabajadores profesores es que acompañen este proceso porque si estamos esperando acompañamiento para exigir el proceso de negociación que redunde en mejoras sustanciales de la vinculación laboral de los docentes de los trabajadores y funcionarios de la universidad muchas gracias Gracias a nuestros tres ponentes invitados a este foro especialmente gracias Juan Carlos por ilustrar también todo lo que nos presenta y yo creo que ese espíritu con mucho es el que debemos tener los profesores universitarios las profesoras universitarias para reclamar es decir que nuestra condición de académicas y académicos no excluya hablar con la fuerza que habla usted gracias entonces los organizadores las organizadoras tenemos la intención de pedirle a la comisión de reclamos de ASPUPN que nos presente un balance de situaciones que tenemos en la universidad pedagógica nacional de vulneración de derechos de colegas docentes Bueno buenos días para todos y todas mi nombre es Jennifer Villa hago parte de la comisión de reclamos junto al compañero Samuel que está por allí atrás y el compañero Luis y la profesora Alejandra como comisión de reclamos quisiera arrancar esto diciendo que soy egresada de esta universidad y me alegra mucho que estén los estudiantes porque heredé las condiciones de mis maestros precarizados entonces no bastándome estudiar varios años vine aquí para que me contrataran cuatro años y medio y así perdón cuatro meses y medio y ahí voy y ahí voy y me sigo auto explotando debo reconocerlo en esta universidad y lo digo porque con mucho enojo debo reconocer que parte de las problemáticas que vivimos tienen que ver con quienes me formaron en esa época y eran el famoso relevo generacional se supone que quienes ocupan hoy los cargos medios en la universidad fueron el relevo que ocuparon cargos porque se suponía que tenían unas apuestas críticas y venían de formarse en universidades críticas del sur y hoy hacen lo que hacen con nosotros y son los que cierran el diálogo a propósito de que tenemos su rector de izquierda y del movimiento estudiantil y quisiera dejarlo ahí porque esos mismos maestros son los que están diciendo en muchos salones que somos unos irresponsables por pedir la formalización porque eso le están diciendo a los chicos en el aula y les están diciendo que es una irresponsabilidad querer acabar para contratar sabiendo que la universidad no tiene plata que bueno es hablar desde los privilegios y desde los salarios que tienen porque esta discusión de los privilegios sigue siendo una discusión que hay que dar muy fuerte frente al derecho quisiera situarme en la comisión de reclamos donde en estos últimos en estos meses que llevamos desde febrero hemos recibido 34 casos 34 casos de maestros y maestras y me voy a situar desde las prácticas cotidianas que están viviendo lo siguiente primero nos recibió el asunto del paro con una modificación a la resolución mediante la cual nos contratan el artículo 11 que modificaron es un artículo que hace que cualquier profesor ocasional o catedrático que esté vinculado en caso de que haya una anormalidad en la universidad lo puedan despedir y entonces eso para cuando lo discutimos esa modificación nos deja que donde se arme un paro nosotros salimos porque además esta administración ha asumido que nos hizo un favor contratándonos no bastando con ello tenemos que la facultad de educación física y la facultad de ciencia y tecnología están pidiendo a los compañeros ocasionales y catedráticos firmar ingresos y salidas en una hojita para luego decirle al profesor si le firman los cumplidos cuando presentamos la carta formalmente diciendo por qué están haciendo esto la respuesta es la resolución que usted firmó hace que yo que soy un cargo medio y su jefe inmediato es la respuesta oficial tenga que tener control sobre el ingreso y la salida para saber si usted está cumpliendo o sea estamos cumpliendo funciones y entonces los compañeros tienen que ir a firmar si es catedrático hora de entrada y hora de salida además porque esa es la práctica que nos han instaurado la universidad de la legalidad ¿cierto? además sí desconociendo que podrían cobrar las extras podríamos cobrar las extras aparece en la escena que el asunto de la formalización también impera sobre los compañeros del centro de lenguas tristemente han querido separar el asunto de la ocasionalidad y de ser catedrático de lo que implica ser contratista de lo que implica ser del centro de lenguas a propósito de que ayer se abrió la convocatoria para más maestros contratados por horas pero no basta allí la escuela maternal también tiene maestros y en extensión es la misma situación o sea el grupo de los 884 ocasionales empeora si unimos a todos los que ejercemos como constructores de cultura en la universidad de formadora de formadores y que estamos precarizados llegaría al punto de que tenemos situaciones tan complejas en la universidad como la desmejora laboral muchas de las quejas tienen que ver con la desmejora con la desvinculación y la no concertación de planes de trabajo y entonces ¿qué pasa con la desmejora? hay muchas técnicas y estrategias nunca le dicen al profesor te voy a quitar las horas argumentos que les dan a los compañeros aparecen en la escena cambio la malla curricular ay que embarrada profesor es que su perfil ya no le sirve le tengo que dar la carga a otro argumentos como es una decisión tomada por su jefe inmediato entonces ah llegó un profesor del doctorado de planta y quiere su clase y hay que dársela respuesta oficial en una carta que tenemos tenemos situaciones que tienen que ver con la apertura constante de concursos de méritos frente a compañeros desmejorados es decir la profesora que tiene sus 40 horas le informaron que esta va a tener 20 porque su perfil no da para las materias que se ofertan pero el concurso docente tiene un perfil como el de ella y lo acabaron de abrir en la licenciatura en la que trabajo se presentaron más o menos 140 hojas de vida porque la gente quiere estar aquí también eso es una realidad la gente quiere trabajar en la pedagógica y entonces las compañeras que denuncian que las desmejoraron muestran como su clase su perfil está replicado en el concurso pero aquí en lo contrario le dicen profe no hay horas no hay clases para usted y así poco a poco los van desmejorando al punto de que tenemos compañeros que fueron desvinculados nunca llamados así es el asunto aquí de las prácticas de violencia nunca lo llamaron a decirle al profesor oiga usted no va a estar más aquí el profesor tuvo que buscar a las coordinadoras para que la coordinadora al final le dijera ay que pena se me pasó pero es que no hay carga para usted este año después de 10 años después de 6 años de trabajo nos preocupa fuertemente las quejas que hemos recibido los reclamos más bien sobre lo que implica que la universidad siga asumiendo contratos a costo de la vida de nosotros más profesionalizaciones que claro políticamente es brutal quien no quiere que empecemos a trabajar con los líderes y las lideresas con los artistas pero quienes asumen los ocasionales ocasionales que están coordinando las profesionalizaciones las carreras a distancia y los nuevos proyectos que se van abriendo porque se abren nuevas licenciaturas y eso no es pago para ningún profesor sumenle que les deben plata de profesionalizaciones pasadas y entonces siguen celebrando la apertura de más licenciaturas la apertura de más profesionalizaciones a costo a través de nosotros me quiero ir a lo que implica que nosotros no tengamos salud tristemente y con toda la indignación que me produce tengo reclamos de profesores que tienen hijos con discapacidad y que no tienen salud ni junio ni julio ni diciembre ni enero que se quedan sin sus programas de salud especiales que requieren aquí acaba de estar una de las compañeras que requiere la estabilidad reforzada que está a dos años de pensionarse y que esta universidad no la ha querido reconocer y que tiene una enfermedad cardíaca pero no tiene salud pero no es solamente no tener salud es que si usted no contrata usted no puede cotizar la pensión y si cotiza la pensión la cotiza sobre el mínimo o sea jódete no te vas a pensionar para que yo me pensione necesito casi 12 años más haciendo el análisis de compañeros cercanos no se van a pensionar no les alcanzan las semanas y han trabajado aquí por 18 años porque además de ser mujeres que pena soy feminista operan nosotros la precarización de manera el doble porque además nuestros hogares se van cayendo frente a las violencias que vivimos aquí y una proyección de vida sin pensión o con un bono pensional esa es otra noticia que hemos recibido les van a dar un bono y la profesora necesita otros 10 años de trabajo o sea va a trabajar hasta los 80 linda vejez linda vejez la que vamos a recibir no y los otros ni lo pensemos entonces el asunto es muy complejo cuando agregaríamos aquí que tenemos una preocupación fuerte sobre lo que implica que en las exigencias de estabilidad laboral reforzada como principio la universidad esté contratando no sabemos cuánto le pagan a estos abogados Pavón y S.A. resulta que no podemos preguntar no podemos indagar sobre los contratos porque una de las últimas normas de la universidad es que sólo se publican contratos por montos mayores a 50 millones yo no sé cuánto se gana Pavón y asociados pero tengo muy claro que Pavón la hace muy bien por ejemplo indagar en la vida de las profesoras para saber con cuánto se han acostado y para saber con cuánto se han acostado para ver si con ese hijo que usted está reclamando la estabilidad reforzada porque es chueco tiene discapacidad entonces usted sí puede garantizar que esa era del padre que usted dice que no responde es que esas son las cosas que están pasando y entonces luego decimos que no bienvenida la estabilidad reforzada no a la profesora le acaban de volver a exigir que se vaya a proceso sabiendo que necesitas que le garanticen esos dos años para cerrar su pensión con unas condiciones mínimas pero no les basta eso van a su segundo trabajo porque aquí muchos tenemos dos trabajos no porque nos encante yo lo aclaro porque es que a veces dicen que eso nos parece genial tener dos trabajos no es que nos toca cuadrar caja con dos trabajos y esta profesora tiene un segundo trabajo y la persona que se encarga aquí de los trámites de personal llena de correos al jefe de allá para pedirle y saber cuánto gana esa profesora porque si gana más no debería estar peleándole a la universidad un salario no bastando tenemos el caso de otra profesora que dejó ver cómo en esta universidad es inoperante el comité de convivencia es inoperante qué pena con ustedes ella demostró acoso laboral en esta universidad y aunque lo demostró no habíamos podido que le devolvieran el tiempo completo porque resulta que para devolverle el tiempo completo ahí sí les interesan los argumentos académicos resulta que no se puede envejecer en esta universidad porque envejecer es volverse inútil y entonces el argumento es ay profe pero usted hace cinco años daba esa clase ¿cómo la va a dar ahora? usted está desactualizada esos son los argumentos hasta hace menos de una semana logramos que le devolvieran el tiempo completo con una estrategia que yo personalmente rechazo y es que tenga que ser bienestar quien le da las horas a la maestra para asumir su tiempo completo y lo rechazo porque ella tenía que haber vuelto con condiciones dignas a educación física no a otro lado usted no puede permitir que me acose pero además quitarme las horas y mandarme para otro lado claro garantiza que tenga las 40 horas pero en este momento aparece en la escena otro problema y son las quejas relacionadas con lo que tiene que ver con hechos cumplidos en esta universidad profesores que trabajan no les emiten la resolución y después le dicen ay profe le debo dos meses no hagamos una cosa yo le voy a contratar al final y usted no viene y miramos como usted ¿cómo así? ¿cómo así que además que una coordinadora arma los planes de trabajo tiene que venir a hacerle seguimiento a la secretaría general para que imita las resoluciones ¿cómo así que la gente trabaja sin seguridad sin ningún tipo de garantías y al final le dicen al final le reconozco sus horas eso no puede pasar y cada vez es más constante los hechos cumplidos agregaría en este punto una preocupación que tengo y con esto cierro y es que tristemente la afectación sobre la vida de los maestros y las maestras va más allá de si me devuelven la carga el sindicato en la junta actual no ha decidido que nos contraten un apoyo psicosocial para los maestros y las maestras porque de una de las orillas no hay respuesta y tengo maestras al lado reventadas violentadas que requieren un acompañamiento porque este tipo de violencias es un asunto que no se resuelve solamente con que usted me dé las horas la gente queda muy maltratada sus familias quedan muy afectadas y una comisión de reclamos no puede ser un asunto de preste la queja yo le ayudo con el derecho de petición y me voy no es un asunto de que usted se sienta con la compañera a hablar de su vida y no tenemos acompañamiento psicosocial y que pena yo me niego a que las compañeras del GOAE asuman el acompañamiento de maestras que está en la universidad violentado o sea como así que yo voy a que me atienda usted que es el que me precariza y además conozca mi vida no tiene sentido eso es violencia de esa manera esa afectación sobre la vida diría que nos hace un llamado a que nos encontremos como sindicatos a que nos cuidemos porque ver estos 34 casos pero además saber que mucha gente no formaliza el reclamo por temor porque en esta universidad muchos profes viven con temor a que les quiten lo poco que tienen y entonces a partir de esa realidad la comisión de reclamos hace un llamado a que nos juntemos de alguna manera y nos cuidemos porque la persecución está ahí y no sabemos cómo nos reciban el año entrante a propósito de la queja que tienen con el sindicato y la contratación que hicieron de nosotros desde febrero y que dejaron esa puerta abierta que a los del sindicato no deberían contratarlos porque ¿qué hacen con 40 horas? ¿qué hacen con 9 horas? porque hemos sido tan mezquinos que la solución a la negociación el asunto de la negociación de los profesores se ha reducido a usted quiere más horas y la lectura no es esa y esos son los maestros que dan esos argumentos y forman a las nuevas generaciones a nivel político yo les agradezco la atención invitamos al colega Víctor que también ha atravesado por una situación muy delicada aquí en la universidad adelante maestro muchas gracias muy buenos días mi nombre es Víctor Emilio Cañón yo soy contratista del centro de lenguas inicié acá bajo una convocatoria en el 2008 llevo más o menos 11 años trabajando con el centro de lenguas inicié con un contrato que se llamaba carta de invitación como tallerista bueno fue evolucionando y pues lo que dijo acá la compañera Jennifer de la comisión de reclamos pues recoge lo que yo he hecho en estos últimos años acerca de este tema en el más o menos en el 2011 nos pasaron a la contratación la modalidad de contratación de OPS la prestación de servicios pero siempre hemos estado pues lo que decía la compañera bajo nos toca firmar entradas salida todo en contra de lo que dice en realidad el contrato estamos con esa continua persecución con esa continua rendir cuentas a los coordinadores porque nombran también pues coordinadores del centro de lenguas como personas que están ahí vigilantes entran a nuestras clases a mirarnos las clases a ver si estamos haciendo las cosas bien o no bueno todo ese número de nos toca rendir informes muy continuamente mensual para que nos paguen pagar nuestra salud pues es contrato de prestación de servicios no importa si tenemos un solo curso o si tenemos más entonces ahí va una tabla bueno en el 2018 decidí hacer parte de ASPU UPN en junio del 2018 me registré para pertenecer al sindicato y a final de semestre del 2018 se envió el comunicado al centro de lenguas para el descuento que se hace de ASPU UPN y también me fui nombrado para la comisión estatutaria que son tres horas semanales que se deben trabajar pero que sorpresa en el 2018 de noviembre cuando terminamos nuestro semestre porque pues los contratos allá van o a cuatro meses o a cinco meses según dividen la cuota y pues los meses que salgan bueno qué sorpresa ahí porque resulta que cuando me llamaron en enero de este año que ellos no podían hacer nada me llamó Mónica que es la la directora del centro de lenguas y Judy Ríos que es la coordinadora académica y que pues que no se podía hacer nada porque mi contrato era por prestación de servicios sin embargo yo realicé junto pues con con algunos compañeros hicimos la petición para que se pudiera hacer eso ante la vicerrectoría pero pues la respuesta que me dio la vicerrectoría que ya pues es conocimiento de los directivos fue que no porque pues no se constituía un contrato prácticamente me quisieron decir que era un contrato ilegal si entonces pues hasta el momento yo estoy afiliado a ASPO pero pues no se ha podido hacer ni ni la ni el descuento ni tampoco lo de la comisión estatutaria además de eso como una de las presuntas pues digo presuntamente tenía dos grupos y me redujeron a uno o sea es decir la la parte laboral de los dos cursos me redujeron a una les indagué el porqué porque me quitaban el curso si siempre durante los 11 años que llevo yo siempre he tenido eso e incluso trabajé acá en la universidad con otro tipo de cursos después me retiré de esos cursos y le dije que me dejaran los dos cursos que ahí estaba bien pero durante esos 11 años no había trabajado nunca un solo curso bueno cuál fue la respuesta la respuesta no fue escrita sino fue pues así hablada entonces la respuesta fue que no que las matrículas habían bajado que el número de estudiantes no daba para dejarme continuar con el curso pero entonces yo me puse a investigar y resulta que cuando vi el listado de todos los cursos precisamente estaban todos los cursos los cursos que yo había tenido antes y ellos hicieron una convocatoria en el 2018 nuevamente hicieron una convocatoria que necesitaban docentes y ahí pues me quitaron el curso se lo dieron a otros profesores o nuevos o profesores de ahí que llevan otros años ahí aquí en la universidad entonces eso ha sido mi continua lucha han llegado también estamos me siento bajo una persecución laboral porque llegan comunicados como debe realizar este curso el no realizar este curso puede repercutir en una contratación futura entonces ahí tenemos todo ese consecutivo de los correos electrónicos emitidos por Mónica y pues en el que nos están diciendo siempre que debemos presentar el examen que eso es con el fin de que eso es un requerimiento del Ministerio de Educación y que si alguien no lo presenta lo tendrán en cuenta para la contratación del próximo semestre porque ahorita pues terminamos contrato y no se sabe si podemos continuar o no porque pues va a la decisión de ellos listo esa es como mi historia yo también pues presenté el concurso del centro de lenguas en el 2008 bajo la administración o la dirección del profesor Mike Silva y pues me he mantenido pero pues muchos compañeros que están en la misma situación pero lo que decía acá son personas que trabajan ellos no de pronto no dicen nada por temor de pronto pues que ya les cancelen el contrato y entonces pues esa es como mi historia en cuanto al centro de lenguas muchas gracias profesor Carmen bueno ahora sí damos la palabra a preguntas intervenciones que quieran hacer quienes estén aquí presentes profesor Alexander bueno mi pregunta dirigida a la compañera Claudia Parra pues yo también hice parte de la mesa nacional y me gustaría que detallara un poco más el marco del acuerdo nacional frente a formación laboral y la propuesta que hizo concretamente era el Chocó porque creo que va muy en línea entonces me gustaría que explicara más el alcance del acuerdo nacional frente a formalización laboral y la propuesta o ya el hecho concreto de formalización que se dio en la Universidad de Chocó hace algunos años Maestro bueno gracias pues realmente digamos en el marco de la negociación nacional es importante mencionar que el día de ayer hubo mesa de diálogo a fin de hacerle seguimiento al cumplimiento del acuerdo nacional tenía que obligar por decirlo así a los rectores de las universidades a que el dinero que se estaba consiguiendo que bien lo explicó Carmen hace un rato que cuánto es para la Universidad Pedagógica el 3.5 adicional el 4 4.5 y 4.65 que son dineros nuevos tenían que ser dirigidos para formalización laboral tanto tanto que desde ASPU se está gestionando una reunión con el subenpleno para poder indicarles cómo se tiene que hacer la formalización laboral en las instituciones y esto es algo que como mesa de diálogo no estamos dispuestos a ceder ni los estudiantes de UNES ni ASPU porque digo los estudiantes de UNES y ASPU porque ayer se amenazó precisamente al gobierno con mencionar que hay un incumplimiento en este punto si esos dineros no son direccionados para formalización laboral entonces es importante como lo dijo Juan Carlos hace un rato nosotros tenemos que ser veedores de estos dineros en nuestras instituciones y tenemos que ser nosotros quienes conocemos las cifras y tenemos que velar porque de verdad redunden en el mejoramiento de las condiciones laborales bien sea el mecanismo que se use para hacer la formalización laboral y por qué digo el mecanismo hace un rato lo dije hay varias formas como lo hizo Chocó vuelvo y digo inicialmente lo hicieron a través de negociación colectiva en la negociación colectiva pactaron que a los profesores los iban a nombrar en provisionalidad es la misma figura que está planteando la pedagógica según le entiendo a la profesora Carmen entonces es nombrar los profesores en provisionalidad que qué configura eso aumento de las semanas de contratación aplicación del 1279 es decir que ya no van a tener un régimen salarial diferente y legal porque es que tener otro régimen salarial es ilegal entonces ya irían a entrar en parte legalidad configurar acuerdos de formalización con el ministerio de trabajo y la administración que a qué conlleva eso a decir cuántos concursos de plantas se tienen que abrir en qué tiempo bien lo dijo Carmen hace un rato de manera paulatina y progresiva entendemos que el dinero no alcanza para hacer vinculación de 500 ya pero si alcanza para hacer 50 otros 50 etcétera etcétera o sea que esto va a ser gradual pero mientras eso sucede entonces se tiene que mejorar las condiciones laborales yo quisiera leerles un poquito de la resolución del chocó para que tengan si me presta el comentario no hace el favor para que tengan un poquito más de herramientas para que entendamos cómo se hace ese proceso porque es que de verdad que el chocó fue pionero no solamente chocó ha hecho formalización lo hizo Valle y si hablamos de los administrativos que es algo que yo creo que se le olvidó a Juan Carlos es importante yo sé que el dinero no lo es todo pero de verdad que se necesita para hacer formalización laboral es importante que en la negociación nacional también de este año se logró que este dinero que iba a entrar por el acuerdo el 14 de diciembre de inversión se iba a trasladar a funcionamiento ¿qué significa eso? si se acordó para los administrativos eso es importantísimo porque ojo no esto no se trata ahora de formal entonces es una una pelea por presupuesto se supone que el aumento de la base presupuestal va a ir para la formalización laboral docente pero la formalización laboral de los administrativos va a ir también con los dineros del 14 de diciembre pero es haciendo traslados presupuestales y cambiando la denominación de esos rubros es decir dineros que eran para inversión que únicamente iban a decir por decirlo así para cemento y ladrillo ¿cierto? donde obviamente eso es lo que más les gusta a los administradores de turno porque es ahí donde pueden sacar su tajada ¿cierto? en contratación pues esos dineros ya no van a ser solo para contratación van a permitirse usar para el pago de nóminas y cuando eso sucede entonces podemos hacer formalización y a eso el gobierno le llamó formalización a costo cero y es trasladando dinero de un lado para otro entonces eso es importante porque sé que la formalización administrativa pues también es de acuerdo a cada institución porque es de acuerdo a las condiciones pero si hay ¿con qué? por lo menos hay para empezar entonces es necesario que cada uno hagamos esas vedurías ¿cómo lo hizo Chocó? entonces por ejemplo la universidad del Chocó emitió una resolución rectoral resolución rectoral que sale después de un proceso de negociación como el que ustedes tienen truncado en esta universidad después de presentar una propuesta como la que leyó la profesora Carmen ellos logran negociarla y ojo los perfiles para los concursos de méritos no los hace la administración ni los hace el rector ni los hacen únicamente los consejos curriculares ojo los perfiles nacen desde los consejos de profesores ¿qué es un consejo de profesores? es donde están los profesores ocasionales catedráticos los de planta esos consejos de profesores arman los perfiles ¿cómo se arman los perfiles? los perfiles los armaron desde las necesidades reales de los programas pero ¿quién lo decide? el consejo de profesores y ojo hay muchas veces que las universidades les empiezan a decir a los profesores ojo usted no puede participar en el diseño de su perfil porque usted inmediatamente se inhabilita no no es así porque es que el consejo de profesores no aprueba perfiles el consejo de profesores aprueba perfil que va a ser aprobado finalmente es por un consejo curricular que seguramente después va al consejo de facultad después va al consejo académico y ustedes no pertenecen a esos consejos que son los que realmente aprueban ustedes lo que hacen es sacar los perfiles y los mandan a aprobación pero lo que uno negocia es refrendación de lo que se aproba abajo por los comités curriculares y los que si tienen el poder de aprobar así lo hizo Chocó entonces que decide la universidad de Chocó la universidad de Chocó el 27 de julio 2016 dice que decide convocar a un concurso excepcional de mérito a los docentes universitarios ocasionales y de hora cátedra nombrados en provisionalidad o sea que que fue lo primero que hicieron nombrar a los profesores en provisionalidad la figura que explicó la profesora Carmen una vez nombrados esos profesores en provisionalidad entonces abren o aperturan ese concurso excepcional de mérito a los docentes dirigido a quién a universitarios ocasionales y de hora cátedra y entonces se basan en la ley 30 se basan en el artículo 69 de la Constitución Política que garantiza la autonomía porque acuérdense que somos entes autónomos y que como entes autónomos podemos darnos nuestra propia reglamentación y normatividad entonces por eso se puede hacer que la Constitución Política en el artículo 25 establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado también dicen que por ejemplo el plan de desarrollo institucional y toda la reforma académica hace necesario que se vinculen los profesores a la planta profesora a la planta de la universidad también dice que de acuerdo al acta final suscrita de negociación colectiva donde decía que los profesores tenían que pasar a provisionalidad pues en cumplimiento a ella entonces se va a hacer esa convocatoria al concurso de méritos y lo que es importante dice que el proceso de formalización laboral docente tiene fundamento jurídico en distintas disposiciones expedidas por los ministerios de educación nacional tales como el decreto 1295 del 20 de abril de 2010 y que de la ley del trabajo de la ley 16 de enero de 2013 que es el que habla de los acuerdos de formalización de la ley 1429 de 2012 del decreto 4168 del 2 de noviembre de 2011 y de la resolución 321 del 14 de febrero de 2013 y toda la jurisprudencia que se ha sacado de la corte constitucional tales como sentencia C614 0006 del 96 etcétera del pronunciamiento del consejo de estado donde dice que los rectores no pueden establecer régimenes salariales de las universidades públicas que el único que tiene esa facultad es el presidente de la república por tanto las tablas salariales son ilegales todo eso lo nombran acá y dicen que es deber de la universidad acoger esos lineamientos consagrados en disposiciones del gobierno nacional la constitución etcétera y resuelven convocar a concurso excepcional de mérito previa elaboración de un cronograma respectivo de los docentes ocasionales de tiempo completo medio tiempo y hora cátedra ese cronograma incluso estableció un listado de profesores donde ellos adoptaron unos criterios por ejemplo para ellos un criterio importantísimo pertenecer al sindicato otro criterio ser profesor ocasional y catedrático y que el que mayor tiempo tenía de vinculación con esa institución o de venir trabajando año tras año con la universidad era otro criterio respetable eso lo hizo Chocó la del Valle tiene otros criterios etcétera es decir cada institución puede adoptar sus criterios ¿quién debería adoptarlo? una asamblea y estableció los requisitos que debían cumplir los docentes se los voy a leer estar vinculado a la institución era un requisito para participar en el concurso docente estar vinculado a la institución en cualquiera de las facultades al momento de la convocatoria como docente en provisionalidad es decir quien no estaba nombrado en provisionalidad no podía presentarse al concurso si fuera ocasional y catedrático dos presentar copia de la institución al concurso tres sostentar título profesional universitario cuatro poseer título en posgrado en el área de la convocatoria cinco presentar certificación del comité curricular sobre la evaluación del desempeño docente ellos consideraron que la evaluación docente era prioritaria presentar certificación del comité curricular sobre el desempeño académico de conformidad con el perfil presentar una prueba de conocimientos entrevista fotocopia de la cédula certificación de afiliación a la asociación sindical ASPO eso fue un acuerdo colectivo que ellos hicieron y como tal lo plasmaron en esta convocatoria al concurso de méritos y empezaron diciendo parágrafo uno los docentes universitarios ocasionales de tiempo completo y de medio tiempo afiliados a la asociación sindical de profesores unitarios ASPO seccional chocó que no sean nombrados en provisionalidad que tengan respectivamente cinco diez quince años de experiencia como docente universitario y que no sea objeto del proceso de formalización laboral por tener más de sesenta y cinco años la administración de la universidad les garantizará la continuidad y estabilidad laboral hasta cuando decían retirarse o hasta la edad de retiro forzoso es decir gente que de pronto por ley no podía ser nombrada a ellos lo que hicieron fue garantizarle una estabilidad laboral y claro claro esto fue después de un movimiento universitario interno y que incluso si ustedes no recuerdan hubo paro hasta cívico de Chocó cierto por eso yo decía cuando inicié mi intervención cierto hace un rato yo dije que todo esto depende de varias cosas y que es diferente en cada institución de educación superior porque depende primero de las condiciones que tengan del dinero de la fuerza del movimiento pero si nosotros los profesores educacionales y catedráticos pues seguimos sintiendo el miedo a que nos echen a quedarnos sin trabajo pues no vamos a lograr nada por eso el llamado es a la movilización y yo de verdad ustedes dirán bueno pero que Claudia que yo tengo 16 años de estar trabajando con la universidad de Pamplona y este año y el año pasado me han echado el año pasado me echaron tres veces y este año me echaron una y adivinen que estoy vinculada de nuevo pero la lucha no termina ahí y yo sé que es difícil que uno pues digamos tome la decisión de dar la pelea pero lo peor que podemos hacer es como profesores universitarios ponernos una mordaza en la boca y no enseñar ni siquiera pensar a nuestros estudiantes yo digo si no tenemos la libertad de pelear por nuestros derechos como le enseñamos a un estudiante el sentido de la libertad ¿cuál es la libertad? ni libertad de expresión ni de pensamiento entonces ¿cuál es nuestro objeto como profesores universitarios? si eso no es así pues yo no sé tendríamos que revaluarnos y sé que cada uno de nosotros en nuestra casa tiene quien está esperando nuestro salario en mi casa yo tengo cuatro hijos y una niña especial y aún así tomé la decisión mi marido está desvinculado él no tiene trabajo estamos sosteniendo la casa con mi salario pero en realidad ¿sabe qué? no me arrepiento ni así no me arrepiento y tenemos que lograr que estos administradores de las universidades porque ellos están ahí de paso nosotros en las universidades tenemos 10, 15, 20, 25 años tengo una compañera de 28 años de servicio con la universidad y ¿sabe qué le dijeron ese semestre? profesora usted después de ser ocasional solamente le vamos a dar 10 horitas y agradezca que quedaron 10 eso no puede seguir pasando no nos pueden seguir mano o sea ando de esa manera jugando con nuestro salario y nuestros puestos para que el señor Carlos Alejandro Chacón presidente a la cámara se le den los puestos allá en Norte de Santander eso pasa allá y eso pasa acá seguramente entonces yo sí creo que es el momento por eso es importante lo que Juan Carlos decía el movimiento tiene que estar ahí presente tiene que estar detrás no más miedo hay que poner la cara y nosotros tenemos que forzar a que esto suceda y yo creo que venimos de un gran movimiento del 2018 un movimiento que sigue ahí latente que los estudiantes además nos respaldan porque es importante saber que dentro de las solicitudes del 2018 está la formalización laboral y esa formalización laboral no es para los estudiantes es para nosotros entonces si nosotros no nos ponemos camiseta porque ellos tienen que salir a luchar a la calle y nosotros no tenemos que acompañarlos y ese es un llamado para que vea que si se puede entonces la universidad del Chocó colocó parágrafo 1 y parágrafo 2 y dice podrán participar en el proceso de formalización laboral los docentes que al momento de la convocatoria están desempeñando el cargo de decano director coordinadores de campo etcétera etcétera que lleguen 5, 10, 15 años y que estén de acuerdo digamos con el perfil que se está proyectando y quien había creado los perfiles los profesores y no se dejaron cambiar ni una coma en los perfiles pero uno como logra eso con fuerza con fuerza y lucha y sobre todo con conciencia porque es que yo creo que a veces no somos conscientes de lo que nos está pasando no somos conscientes como lo dijo la profesora hace un rato del comité de reclamos que pena que me olvidó el nombre Jennifer no somos conscientes y permitimos la auto explotación es más cuando a nosotros como ocasionales o catedráticos nos nombran como coordinador creemos que somos los que nos tenemos que jugar el mugre en el resto y eso no es así compañeros ni siquiera tenemos tenemos solidaridad de clase entonces el llamado es a que cada uno de nosotros de verdad nos pongamos la camiseta de que salgamos que luchemos que exijamos porque es que los rectores no pueden seguir haciendo lo que les dé la gana con nosotros y nosotros somos más usted se imagina decimos que somos el 80% en todas las instituciones de educación superior los catedráticos y locacionales ¿qué sucedería si hacemos un paro? pues se paran las IES porque así lo quiera el 20% no lo va a lograr y sabemos que contamos con ese 20% con la gran mayoría de ellos también tenemos apoyo seguramente pararían con nosotros y el paro no sería solamente estudiantil sería de profesores yo sí quisiera ver algún día eso porque es que a los profesores universitarios nos da esta pena decir que estamos en paro entonces yo eso de verdad uno dice bueno y entonces ¿qué sucede? ¿cuándo vamos a cambiar pues cuando nosotros nos pongamos la camiseta? creo que es necesario por eso los invito a la tercera asamblea de profesores vocacionales y catedráticos en Pamplona perdón en Cúcuta porque me tocó cambiar la sede no me prestan ni siquiera un aula pero entonces es en Cúcuta entonces bienvenidos todos allá fecha el 21 22 y 23 y lo programamos de esa manera para que fuera viernes, sábado y domingo porque no únicamente nos preocupa entorpecer el servicio de la educación superior pública sino que nosotros pues queremos también mostrar que la idea no es parar todo y ya sino que estamos haciéndolo con responsabilidad entonces es 21 22 y 23 y los invito de verdad a que lean todo el proceso de la Universidad de Chocó me parece un proceso muy interesante no sé que nos hace diferentes a los profesores del Chocó porque sabemos que la gente del Chocó es muy berraca para parar para hacer movimiento social pero yo no veo que nosotros seamos diferentes a ellos ni que las condiciones nuestras sean mejores que las de ellos por el contrario ellos tenían mejores condiciones que nosotros entonces pues esa es como la invitación y es importantísimo que ustedes miren cosas como estas por ejemplo decía dentro de la calificación de la hoja de vida por los comités curriculares se hará mediante asignación de puntos para cada uno de los criterios y un criterio tres puntos por cada año de experiencia docente de tiempo completo o subquevalente en los últimos cinco años para docentes ocasionales de medio tiempo un punto un punto 25 por cada año en los últimos diez años y para los docentes de cátedra un punto por cada año de experiencia y para ellos un semestre académico no era solamente seis meses pues como la palabra lo dice semestre sino que era considerado el tiempo de vinculación entre cuatro y cuatro puntos cinco como se hace con las universidades y lo homologaban a seis entonces es importante pues mirar estos criterios había otro criterio que decía representación profesoral por ejemplo haber sido representante ante consejos superiores y académicos daba tres puntos valiosísimo para ellos representantes en los consejos de facultades comité curriculares escalafón evaluación docente asignación reconocimiento de puntaje y otras representaciones dos puntos y representantes ante los organismos sindicales regionales y nacionales tres puntos criterios como esos se pueden armar este concurso hay profesores que han dicho y rectores que se han atrevido a decir que este concurso fue demandado mentira el concurso no ha sido demandado fue un concurso legal que se hizo bajo un acuerdo de negociación colectiva y que se formalizó mediante movimiento profesoral entonces de verdad que pues la invitación es a que nos pongamos la camiseta a que peleemos lo nuestro que hagamos veeduría sobre los dineros que están recibiendo y también desde la negociación nacional del pliego de peticiones de ASPU de este año también se acordó que ese traslado presupuestal que se va a hacer para los administrativos mirar la forma de cómo se puede cobijar a profesores también obviamente el problema de los administrativos en las universidades es grande comprensible no escapa no es diferente el problema que tenemos nosotros los profesores pero pues es digamos que la gran diferencia con los administrativos es que ellos son más manoseados incluso que nosotros a la hora de vinculación porque ellos ni siquiera dependen de un concurso para entrar para hacer provisión para hacer OPS ni nada de eso simplemente eso sí es puro dedo y en la mayoría de la universidad de los profesores en cambio por lo menos medianamente hay un concurso entre comillas que pues se arma y tienen que cumplir con un perfil y unas calidades para ser escogidos ellos no entonces creo que es importante pues como resaltar esto pero les digo la forma de formalización el mecanismo de formalización no es único no esperemos que se dé una fórmula mágica ese mecanismo tiene que nacer de ustedes de las necesidades sentidas en la institución y de lo que ustedes como profesores creen que debería ser y eso debe ser concertado con la administración y yo digo concertado en el sentido en que ellos tienen que expedir los actos administrativos porque en realidad si el movimiento es fuerte pues ya sabemos que sucede colegas aunque estoy moderando quiero hacer una pregunta inmediatamente conectada con lo que acaba de plantear Claudia maestra Claudia el profesor Adolfo Ateortúa ex rector de esta universidad y actual presidente de ASPU UPN ha dicho a veces en escenarios cerrados y a veces en escenarios abiertos que el rector de la universidad del Chocó que autorizó eso que usted acaba de narrar estaba bajo investigación estaba preso tenía algún tipo de restricción de carácter judicial eso es cierto maestra no bueno primero pues compartí mesa de diálogo con el profesor Ateortúa es decir que en ese escenario pude conocer digamos su posición frente a algunos temas por ejemplo la formalización laboral en ese escenario pues según a mi criterio lo que yo vi es que él se plegó al resto de movimiento en función de la formalización laboral pero no él también expresó dentro de esa mesa de diálogo que el rector de Chocó estaba investigado situación que nosotros desvirtuamos desde ASPU y que el mismo Ministerio de Educación le hizo caer en cuenta que eso no había sido por el proceso de formalización que este concurso fue un concurso legal y que además no estaba demandado ni el rector iba a ser sancionado por haber realizado ese concurso es decir que no no es cierto lo que el profesor Atertúa continúa diciendo pues si lo continúa diciendo porque yo pensé que esa discusión había quedado clara en la mesa de diálogo pero pues no sé si lo ha vuelto a repetir después de diciembre entonces si lo ha vuelto a repetir pues realmente creo que lo hace pues a título personal porque además no tiene pruebas y porque no es cierto que el rector del Chocó esté siendo investigado o que vaya a ser sancionado por el proceso público que se hizo allí de méritos gracias maestra por favor alguna otra intervención que querramos alguna pregunta que querramos formular comentario que querramos hacer maestra Nora no va a llegar hasta allá maestra ya no sé qué hora buenas tardes buenos días todavía para todos y todas mi caso ya es conocido aquí a nivel de la universidad bien conocido porque llevo cinco años de acoso laboral que acaban de que acaban de ser derrogados prácticamente el 10 de mayo me restituyeron a tiempo completo ocasional después de cinco años de lucha y de apoyo sindical porque sin el sindicato no se hubiera podido lograr esto el comité de convivencia laboral tuvo gran parte porque fue el primer grupo de cuatro maestros de la facultad de educación física que nos atrevimos a denunciar el acoso laboral la profe Lilia Cañón el profe Eusebio Avendaño la profe Ana María Caballero y yo denunciamos el acoso laboral sistemático de parte de la administración del decano anterior y de la profesora Sonia López Domínguez que se tomó la atribución de ser coordinadora académica sin serlo y que empezó a disminuirnos progresivamente mi caso después de 15 años de docencia venía de 12 años de docencia en la universidad nacional o sea no llegué aquí por accidente sino con una experiencia previa en la división de recreación y deportes y en la facultad de educación de medicina yo soy terapeuta física de la nacional y licenciada en educación física de aquí 12 años allá y aquí llevaba 15 años de docencia universitaria y sorpresivamente de 40 horas de tiempo completo ocasional me disminuyen a 16 horas pongo la queja hago derecho de petición y me responden que por la necesidad de servicio y la autonomía universitaria y sin embargo mis espacios académicos se les siguen asignando a otras personas luego me atreví a decir que eso era abuso de poder y de 16 horas me bajaron a 12 y de 12 horas terminé en 8 horas o sea la jornada de un día tuve todo el tiempo la intención de retirarme porque el acoso era un acoso silencioso porque mis evaluaciones docentes la mínima que tenía era 4 o 5 en 15 años y la del semestre que me disminuyeron era de 4 o 6 entonces son arbitrariedades que no se deben repetir aquí en la universidad en una universidad pedagógica ética formando maestros y que la administración cometa esos errores y esos abusos de poder tan garrafales muchas veces escribí mi carta de renuncia pero tengo tres hijas si soy madre cabeza familia y dije no puedo irme tengo que demostrar coraje tengo una hija que estudia administración pública y ella me decía madre tienes que luchar y mostrar que esos errores no se deben repetir que se deben sancionar y con el apoyo del comité de estabilidad laboral docente el comité de quejas y reclamos la comisión de género todos me han apoyado y me han fortalecido porque uno solo de verdad que uno se rinde en este en este camino del acoso laboral entonces el llamado es a denunciar si a denunciar estos casos a no quedarse callado porque por eso otros siguen cometiendo arbitrariedades aquí en la universidad una universidad pública también hablaba ahorita Claudia de los perfiles de las convocatorias de méritos no había cargo para mí pero las convocatorias de méritos yo soy profesional de la salud y las convocatorias se han llamado a los espacios que yo dictaba a un filósofo yo decía pero si es un área de la salud porque un filósofo y este semestre están haciendo convocatorias de méritos también es para educación física y colocan licenciada en preescolar con conocimientos de gerontología casi que con nombre propio entonces esas convocatorias de méritos yo creo que debe haber alguien que las controle que de acuerdo a los perfiles que hay de cada espacio se seleccionen y como decía yo fui coordinadora de semestre yo coordiné octavo noveno y décimo y hasta que graduaba mis estudiantes yo sé qué perfiles deben haber en cada espacio lo que dicen los maestros tenemos que intervenir ahí y el consejo de programa que son los maestros coordinadores de cada semestre ellos son los que dicen si se necesita o no se necesita maestro porque si hay una persona que es eficiente que tiene el conocimiento y la experiencia por qué tienen que hacer convocatoria de méritos si está la persona entonces hay muchísimas irregularidades y hay que denunciarlas yo creo que estos escenarios es para mostrar que la lucha sindical funciona que hay muchísimas necesidades pero que si no los comunicamos y nos quedamos cada uno con nuestro dolor o muchos compañeros míos se fueron se fueron después de haber servido 10, 12 años a la universidad se van heridos resentidos porque los sacaron los fueron sacando como desechables y eso es muy triste después de servir una institución por tantos años gracias pide la palabra la compañera Cristina presidenta del sindicato de trabajadores mixtos aquí en la universidad gracias profe bueno ya mi mi sensei que es Juan Carlos ya habló hemos escuchado como funcionarios los poquitos que estamos sobre la formalización laboral a mi entender la formalización para nosotros no existe en el sentido de que nosotros simplemente entramos por un concurso una convocatoria en concurso en carrera no docente aquí pues éramos 300 en la planta hoy en día somos 57 de los cuales el resto de la planta es o libre nombramiento y remoción que son los directivos y el resto provisionalidad entre la provisionalidad hay ascensos si yo soy secretaria provisional 16 si hablo que llevo ya 15 años 20 me ascienden a secretaria 21 o otro grado cosa que no podemos gozar nosotros nosotros estamos por la figura de encargo y eso nos toca hacer una lambeteada desde primero al quinto piso entonces hay muchas injusticias nosotros ahorita aquí hablando con mis compañeros si ustedes están los profesores terrible y ustedes que tienen como más no es que sean la esencia de la universidad son de la parte misional díganme nosotros los funcionarios nosotros si ustedes recuerdan ni siquiera estuvimos invitados hace 15 días a la charla del rector donde dio el informe de lo que iba a hacer con los dineros obtenidos en la negociación de diciembre pero la vi vía stream vía stream solo vi todo el tiempo tocaron muy poco el tema de los supernumerarios y hablaron mucho fue de los 500 mil millones de regalías nunca nos dijeron lo que acaba diciendo la profesora que por medio de funcionamiento habían dineros digámoslo así para nosotros los funcionarios nos deben desde la negociación una reclasificación con el profe Adolfo ya nos dijeron mire si entra el punto 5 del IVA esa reclasificación es suya así eso fue hace cuatro años ahorita estamos esperando nuestra reclasificación ganada en negociación cabe anotar que nosotros tenemos una negociación que se renueva automáticamente logramos hacer eso ahorita nos felicitamos porque que tal negociando con este administrador si no nos ha dado este año no nos no hemos instalado la mesa de negociación ganada en nuestra negociación es una mesa donde tocamos temas de carrera tocamos temas de la comisión de carrera temas de acoso y no nos ha recibido ah pero tuvimos una asamblea hace 15 días y el hombre el día de la madre pidió ser recibido en nuestra asamblea a lo que le dijimos que no a las asambleas de trabajadores no entra el patrón también tenemos problemas de acoso acoso ustedes no están en nada he visto como desde mi cargo como secretaria he visto como cosas que les hacen a los profesores como por ejemplo un profesor en biología hace muchos años sufrió peritonitis el señor era catedrático peritonitis la incapacidad iba hasta enero del siguiente año y para afuera lo hicieron venir a trabajar un día cuando llevaba 15 días no le habían quitado los puntos de la raja y cuando lo veo no es que me hicieron no yo me fui a la jefe y le dije a mí me da pena con usted profe pero a usted la se la hundo hasta el tope si al profesor aquí se le salen las tripas subir tres pisos en unos edificios que son súper altos no se suben tres se suben seis entonces he visto muchas injusticias tanto para ustedes como maestros como para nosotros los funcionarios hoy a nosotros los funcionarios nos dicen si les damos los tres días de calamidad y cuando regresan de la calamidad proceso disciplinario porque se fue y resulta que es que hay muchos funcionarios que piden el proceso la cuestión verbal y no formalizan pero hay una norma que está en nuestro estatuto que dice que uno puede pedir el permiso verbal con el jefe pero aquí se lo violan estamos tengo compañeros pidiendo las constancias en los colegios porque han ido a reuniones de padres de familia tengo otros compañeros que ustedes como maestro les hacen pagar a los profesores el tiempo a los funcionarios el tiempo porque el compañero se tuvo que ir al colegio al médico o a x o y problema y les hacen pagar el tiempo esto está pasando más que todo con los provisionales nuevos que eran supernumerarios y los ascendieron a provisionales o provisionales recién contratados con los de carrera ni que se no se atreve entonces compañeros es para aquí dejamos esto porque es hacer ver que si ustedes están terribles nosotros estamos horriblemente tratados acá da dolor sacaron 79 supernumerarios vuelvo y lo repito eran 79 que salían salvamos 20 quedaban 59 de esos 59 6 eran nuevos quedaban 53 de esos 53 con derecho a petición que hicimos como Sintra Unal se salvaron dos uno por estabilidad laboral reforzada y otro porque había colocado una denuncia de acoso laboral y pues parece ser pero hasta cuando están ellos no lo sabemos ahorita se acerca fin de semestre y sabemos que va a haber otra masacre con compañeros sobre todo supernumerarios entonces así están las cosas el señor no nos recibe y sabemos que los concursos los están armando a través de la universidad militar sabemos que están cambiando el manual de funciones y como no nos reciben en mesa de negociación no sabemos cómo están las cosas al interior y en contra porque todo está en contra de nosotros desde Sintra Unal estamos colocando vamos a colocar querellas querellas policivas en fin seguimos en esas algo más Martica buenas tardes prácticamente ya creo que no para muchos soy muy conocida mi nombre es Marta Lucía Olano llevo ya trabajando con la universidad pedagógica desde el año 95 pero a partir del 96 estoy en el colegio estoy en el Instituto Pedagógico Nacional bueno de pronto aportando un poco lo que estaba mencionando Cristina hace un momento también tenemos creo que algo más grave que el hecho de que la administración esté en contra de todo servidor público porque recordemos que el término servidor público sí cobija a todas las personas que trabajan indiferentemente de la vinculación que tengan en una entidad pública es el hecho de que los mismos compañeros sean quienes estén detrás de nosotros es increíble ver como compañeros de diversa vinculación inclusive más precarizados que nosotros son los que están poniéndonos la traba poniéndonos la trampa delatando y buscando juicios en contra de nosotros para que sean como beneficiados digamos ante condiciones supuestamente que de pronto le estará prometiendo la administración hacer tener que agachar la cabeza a unas condiciones que la misma administración le está prometiendo le está brindando y le está asegurando que le va a dar y después termina sacándole el jopo como decimos popularmente perdón por el término otra cosa también que es muy recurrente que hemos visto últimamente es la utilización de los términos yo no sé de cuando acá tanto los trabajadores oficiales como nosotros los administrativos ya no somos parte misional de la universidad sino que simplemente somos colaboradores entonces yo le pido el favor a alguien que me ayude a llevar unas bolsas de mercado y ya me colaboro con eso y chao nosotros no somos colaboradores somos parte esencial de la universidad pedagógica nacional entonces ayúdennos a quitar ese rótulo a darnos el lugar siempre que se habla de comunidad universitaria se piensa únicamente en estudiantes y en profesores es más se nos olvida o se les olvida aquí en las 72 especialmente la existencia del IPN y se piensa únicamente en estudiante universitario en docente universitario se hace caso omiso de las situaciones que se ven en el IPN tanto para estudiantes como docentes y la parte administrativa lo otro más triste es con relación a la tercerización que nos mencionaba Juan Carlos en el caso de las personas de vigilancia y de aseo es ver cómo aquí en la universidad resulta que además de que los supernumerarios aquí son eternos también los ponen de jefes y eso es ilegal y lo más triste tenemos un par de supernumerarias porque son mujeres que son las jefes entre comillas de las pobres personas de la empresa de aseo y de la empresa de vigilancia que los te están acosando que los están presionando que los están amenazando exigiéndoles que les rindan cuentas de nosotros profesores administrativos y trabajadores oficiales de qué hacemos a qué hora entramos a qué hora salimos con quién nos reunimos en el colegio les tienen prohibido entrar a mi oficina porque saben que van a delatarlos y a la persona que es muy cercana a mí que hacen o las hacen echar de la empresa especialmente la de aseo o los trasladan a otras sedes en ese nivel de manipulación estamos en la universidad y fuera de eso están obligando a los administrativos a que se registren con los señores de vigilancia que el contrato de ellos es con estar vigilando estar ¿cómo se dice? estar pendientes digamos de una planta física y de unos elementos y tienen que estar registrando en un computador a qué hora llega o a qué hora sale una persona como si eso fuera garantía de su desempeño laboral qué pena pero las cosas no son así en el colegio han tratado de imponernos el computador para registrarnos y no hemos dejado en la 79 casi un búnker y allá tiene todo el mundo que registrarse me da tristeza ver compañeros aquí corriendo a este computador a registrar su entrada y su salida y quien garantiza que viene se registra y no se va a hacer otra cosa eso no es garantía de nada también hemos hemos visto la situación de los el hecho de que aquí en la universidad se esté dando la condición de tantos contratistas con la universidad o de empresas tercerizadas es el hecho de que la universidad se quiere lavar las manos con las responsabilidades que ellos que están trabajando a la par con nosotros en los mismos ambientes no tengan las condiciones dignas para enfrentar situaciones de riesgo a qué me refiero las situaciones de pedreas resulta que aquí como dice muchas veces Cristina lo ha manifestado en diferentes espacios aquí pareciera que la administración piensa que los gases son selectivos y los gases resulta que solamente al día siguiente van a atacar a docentes y estudiantes y a nosotros los administrativos a los compañeros de vigilancia y a los compañeros de aseo no les hace absolutamente nada ¿quiénes son las pobres personas que al día siguiente de las pedreas más tremendas que pueden haber aquí tienen que estar aquí a las 6 de la mañana limpiando todo esto para hacerlo la casa digna la casa de la alegría la casa la universidad que queremos y todo lo que buscamos ¿quiénes son las personas de aseo que están tercerizadas que tienen un salario mínimo porque resulta que el contrato lo hace la universidad con la empresa y vamos a ver realmente qué es lo que les están pagando a ellos están los compañeros oficiales que también tienen que estar aquí a las 6 de la mañana limpiando todo esto y no tienen las herramientas de protección necesarias mínimas para cuidar su integridad personal lo mismo las personas de aseo y a nosotros los administrativos también nos hacen venir porque es que resulta que no se puede dejar no se puede suspender la atención al público porque es que entonces la universidad se cae ahí sí se cae ahí sí no somos los colaboradores ahí sí tenemos que estar aquí en estas paredes asumiendo la responsabilidad de esa irresponsabilidad que la administración ha venido cometiendo cada año se supone que por ley en las entidades públicas cada dos años debe haber concurso por lo menos en la parte administrativa el último concurso que hubo en la universidad pedagógica nacional fue en el año 1996 desde ese año no tenemos concursos en la universidad en el 2013 que se firmó el acuerdo teníamos en orden era una actualización de la planta que por fin se dio después de muchos años porque en el 2006 se había firmado un decreto donde se establecía la nómina para el personal administrativo nosotros no estábamos aplicando a esa planta de personal en la universidad esa nómina nomenclatura por fin se hizo al año siguiente que logramos la firma de acuerdo y nos han venido embolatando como lo decían Cristina y Juan Carlos la reclasificación y los concursos con la planta como está porque resulta que están también con el cuento de la profesionalización de la planta eso es lo que quiere decir es un achatamiento y desaparecer por obra y gracia los cargos asistenciales que es a lo que más quieren apuntarle para empezar a meter sus fichas y como comentaban ahorita eso pareciera con nombre propio entonces si no nos unimos si no ya vimos que el año pasado a través de las marchas que hubo de los bloqueos del paro se lograron cosas si no pensamos como comunidad real como comunidad engranada no vamos a lograr muchas cosas si no pensamos en que es tan necesario el concurso y la legalización de la vinculación de los docentes como lo es la legalización y la formalización de la vinculación de administrativos vamos a estar remando para lados diferentes y no vamos a lograr el objetivo que es consolidar la universidad con el personal que se requiere para sacar esto adelante porque es nuestra casa lo queremos y así lo queremos gracias bueno colegas creo que ya es hora de ir cerrando el espacio les agradecemos en nombre de quienes organizamos este foro la presencia de ustedes todas y todos y yo creo que lo importante es que nos articulemos cada vez más quienes desde el sindicato estamos en contra de la precarización y a favor de la formalización con los elementos del sindicato de trabajadores que piensan como nosotras y nosotros gracias por la asistencia en este día gracias gracias aplausos